¡Gol! ¡Gol! Esto va a arrancar. Somos la Liga 2D. Señoras y señores, señoras y señores, Peter Boca. Comenzó, comenzó, comenzó. ¡Gol! 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 Señoras y señores, terminó! ¡Terminó, terminó, terminó! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a la Liga 2D. Aquí está la segunda división del fútbol chileno. Hoy estamos en el Estadio Suinca, aquí en Melipilla, porque juegan Deportes Melipilla. Y San Antonio unido, una nueva edición del Clásico del Maipo, que lo vamos a vivir de manera realmente espectacular. Hoy comentan, hoy analizan todo lo que suceda sobre el césped del Suinca. Gonzalo Jara y Luis Marambio. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Feliz y contento nuevamente de estar acá en un Clásico que se nos viene. Ojalá sea un lindo partido, con dos realidades muy distintas, desde los dos cuadros, desde los puntos y desde lo futbolístico. Así que esperamos que sea un partido atractivo. Luis Marambio, un placer de reencontrarme contigo nuevamente. ¿Cómo anda, Lucho? ¿Qué tal? Aquí en la Liga 2D. Muy felices de ver un partido que, sacando el encuentro entre Concepción y Fernández Vial, es el que tiene mayor tradición en esta categoría. Un partido que trasciende a lo futbolístico, que tiene que ver con la historia. Dos comunas que habitualmente estuvieron emparentadas. Hasta la década del 70, San Antonio pertenecía a la región metropolitana. Sí, señor. Y la capital provincial era el puerto de San Antonio junto a Melipilla. Entonces había un vínculo, una historia que con el fútbol se hizo más potente en los años 70, cuando aparece el equipo de Suinca, cuando vienen las figuras de Melipilla, San Antonio Unido, por ejemplo, Guillermo Miranda, Lucho Cueto, recordarán ustedes. El petrolero Larcón. Y bueno, este partido que comenzó a ser otra vez visible el año 2013, cuando se encuentran en esta división. Un partido con larga historia, siempre estadios llenos. Hay capítulos inolvidables, como una pelea entre Lucho Murri y Nelson Cosio. Cuerpos técnicos que no dejaron que terminara un partido, pero bueno, propio de lo que no queremos, la violencia, pero sí lo otro. Esa rivalidad de Sencono que tiene que ver con lo futbolístico y con la tradición. Termina formando parte del folclor del fútbol, así de simple. Esa pelea entre Cosio y Lucho Murri. En la parte baja, ahí, cerquita de la cancha, trabaja Andrea Hernández. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, muchachos? Abrazo grande para Gonzalo, para Mauricio y también, por supuesto, para el gran Lucho Marambio. Aquí estamos, alta temperatura, está ahora en el estadio Zoinca Bata, como ustedes lo marcaban, alrededor de mil hinchas. Van a poder llegar hasta este recinto deportivo para ser testigos de esta edición del Clásico del Maipo, que arranca 18 horas a mi espalda. Está haciéndose el trabajo precompetitivo de ambas escuadras. Obviamente, toda la atención se la llevó el nuevo refuerzo de San Antonio Unido, anunciado recientemente, por lo demás, durante la semana. El caso de Cristóbal Campos, el ex formado en la Universidad de Chile, que llega a vestir los colores de los lilas para esta temporada y que, de hecho, el día de hoy va a ser el arquero titular luego del adiós del retiro del Gato Cabrera, que también fue anunciado hace algunos días. En definitiva, sería la principal novedad de cara a este partido. Vamos a ver, en definitiva, también qué va a plantar Sebastián Núñez de cara a este compromiso. No ha sido bueno el arranque del SAU, una victoria, una derrota y también un empate bastante regular, por de momento, lo que ha sido este inicio de temporada en la segunda división. Y, por su parte, un Deportes Melipilla que viene envalentonado, que quiere seguir en la senda del triunfo y que, además, tiene la misión particular de poder recuperar la punta, que, de momento, la tiene el cuadro de Provincial Osorno. En el caso puntual de los locales de Deportes Melipilla, se mantiene el once titular, con que la semana pasada vencieron 3 a 1 a Deportes Linares, muchachos. Así es, Andrea. El último triunfo del equipo de Víctor Quintanilla, 3 a 1 sobre Deportes Linares. Antes, en la primera fecha, le ganó 4 a 0 a Trasandino y luego derrotó, como local también, a Concon National por 2 a 1. Realidades absolutamente distintas, pero en el caso de Melipilla, creo que lo principal para ellos es recuperar la punta del torneo, Gonzalo. Sí, recuperar la punta del torneo y, como tú bien decías, realidades distintas. No solamente desde los puntos, sino que también desde los futbolísticos. Con muchas dudas viene San Antonio también. Quizás por ahí pueda cambiar un poco el esquema de juego. Quizás pueden haber caras nuevas también. Pero creo que va a ser un partido entretenido. Y Melipilla tiene que volver a ganar para volver a retomar la punta, que lo ha venido haciendo muy bien. La pregunta es para los dos, tanto para Gonzalo como para Luis. Hablas de, a lo mejor, San Antonio Unido hace cambios. Los cambios de esquemas, ¿a qué corresponden? ¿A que vienes mal o a jugarte una última carta de pronto? Yo creo que, para mí, normalmente, para un entrenador, cuando se siente bien y cómodo desde la confianza, desde los resultados, no cambia. Para mí. Para un entrenador, lo que siempre espera y quiere es mantener los mismos once, ojalá por quince fechas. Y es lo que le va a dar resultado muchas veces. El cambio de sistema, obviamente, si se da, y los nombres, va a ser porque genera dudas, por un poco de lo que puede venir haciendo futbolísticamente, que el entrenador no esté contento. Y, obviamente, eso se lleva a los resultados que no han sido buenos. En tu caso, Luis, ¿cómo lo aprecias? Sí, esta división tiene una particularidad, que es el torneo del fútbol profesional chileno, que tiene más castigo. Tiene poco premio y, por lo tanto, sube solo uno, los descensos son más. Y el torneo, como es más corto, tienes una obligación. En todas las categorías del fútbol chileno tienes, obviamente, que ganar, pero tienes un margen mayor. Acá no existe. Porque, habitualmente, el equipo que termina puntero en la primera rueda, es el que termina siendo campeón. Porque el margen para redimirse es muy corto. Entonces, San Antonio Unido ya está obligado a cambiar. Y Gonzalo, Mauro, creo que hay un tema acá no menor. Un equipo que tiene que cambiar desde el arquero en adelante, va a cambiar su forma de jugar, obviamente. Va a cambiar su estilo, va a cambiar su forma. Si bien llega un arquero de primera división, de primera categoría, es un arquero que no ha entrenado con este equipo, que si bien tiene sus capacidades individuales, tiene que adaptarse también a una división, a una categoría distinta. Es muy competitiva. Sí. Es muy competitiva. Además de competitiva, creo que, como bien lo decían, es complicada porque son pocas fechas. Y acá vamos a lo mismo, a debatir, ¿qué queremos? ¿Ganar o jugar bien? Esa es la gran discusión. Me preguntan a mí, ¿ganar? Ganar. Y sin duda, hoy día... Pregúntale a cualquiera de los dos técnicos y te va a decir ganar. ¿Y cómo ganar? Pero ¿cómo? Hay gente, al entrenador muchas veces le importa el cómo, seguramente se van tristes cuando no se lleva el plan a cabo, pero se gana. Hoy día, si lo llevamos al mejor ejemplo, la selección chilena, ¿qué necesita la selección hoy día? Es ganar. Es ganar y tratar de ver un sistema, una forma. Y creo que en esta categoría, con tan pocos puntos, perdón, con tan poco partido y tan corta, creo que lo importante es ganar. En una categoría que también, que muchas veces no se encuentra con buenas canchas, un entrenador o un equipo que quiera salir jugando, que quiera jugar a otra cosa, se le complica muchísimo. Los técnicos tienen algo claro, de verdad, les gusta ganar jugando mal. O sea, cuando su equipo gana jugando mal, es cierto, no les agrada el juego, pero lo fortalece a su idea en ganar jugando mal. O sea, mejorar con un triunfo es fácil en la semana. Sí, seguramente. La semana se te hace mucho mejor. Es corregir los errores ante un triunfo, es muchísimo mejor, sin ninguna duda. Ahora, el punto del arquero no es menor. Tú decías, Gonzalo, recién, la selección. Yo creo que nunca se dio en la historia de esta categoría que un arquero que estuvo hace seis meses o hace siete meses en la selección chilena, no olvidemos que Campos fue nominado, jugó el partido con Cuba en Concepción. Bien nominado. Y bien nominado. Por Eduardo Berizo, exacto. Exacto, Andrea. Andrea, imagínate, yo no sé si tú recuerdas en esta categoría un caso similar. Uno puede ver, no sé, jugadores que perfectamente pudieron estar en primera, como el propio Ramón Fernández, como Jaime Valdés. Vemos a Cereceda también. A Cereceda, a Matías Rodríguez. Pero no sé si uno que esté tan vigente, porque todos ellos están en el final de su carrera. En cambio, Cristóbal Campos, Andrea, tiene 24 años y en junio del año pasado estaba la selección chilena y ahora ya está en San Antonio Unido. Estamos contigo, Andrea. Justamente, debutó el 11 de febrero del año 2020. De hecho, es el gran Caputo quien lo remueve al primer equipo. Y recordemos que Cristóbal Campos debutó en un partido internacional con la Universidad de Chile ante Inter de Puerto Alegre. Logra alcanzar cierta regularidad, pero claro, finalmente en diciembre del año pasado se reciente su contrato por una denuncia puntualmente de violencia intrafamiliar que fue investigada por el Ministerio Público desde San Antonio Unido. Al menos me descartan que eso hoy ya no es tal, que los antecedentes se bajaron. Finalmente los cargos en contra del ex arquero formado en la Universidad de Chile y es una de las principales razones por las cuales se terminan inclinando por él para sustituir al Gato Cabrera, que tenía un rodaje importante, que decide colgar los guantes a cierta medida, retirarse del fútbol a sus 40 años. Pero claro, el caso de Cristóbal Campos es tremendamente curioso. Lo que sí me decían es que fue recomendado por uno que conoce los colores de San Antonio Unido y que fue el propio Jorge Martínez, soy preparador de arqueos en Colo-Colo, quien da el nombre de Cristóbal Campos para que llegue precisamente al club. Sí, un buen dato porque Jorge Martínez, preparador de arquero de Colo-Colo, que estuvo en la órbita de la selección chilena también, bueno, ¿y por qué ese vínculo? Él trabajó el año 2012 en San Antonio Unido, es del TAO, de la comuna, siempre quiso que al equipo le fuese bien, de hecho, en algún momento trabajó en el ciclo de Marcelo Bielsa, llegó con José Daniel Morón ahí y le recomienda a este arquero, pero les cuento algún dato que ahora me lo permito darlo porque ya han pasado los días. San Antonio Unido sondió a Tomás Ahumada, arquero de autaxi italiano, y ese sí que también hubiera sido un remesón. Bueno, está jugando Yustari, pero claramente Ahumada es otro de los prospectos, es otro de los prospectos que tenía el fútbol chileno como alternativa. Pero ¿sabes qué? A mí no me parece mal que vayan a segunda división, estos prospectos, estos grandes prospectos de arqueros que hay para el fútbol chileno. ¿Por qué es una división demasiado competitiva? A ver, aquí se juegan todo el fin de semana, o sea, en cada partido juegan una final. Están jugando una final, acá nadie te regala nada. El roce, el roce es muy diferente. Aquí, por ejemplo, de partida no hay bar, y vas a encontrar a jugadores que tienen muchas mañas, por ejemplo, algo que tú ves habitualmente en el barrio, que se traspasa también a la segunda división. Sí, coincido totalmente. Creo que es un poco también, cuando se conversa y se habla, lo que te da el fútbol argentino. La picardía, el jugar con la gente, es muy extraño muchas veces porque en Argentina no se juega bien. No hay equipos que salgan jugando todo porque la gente, el público, la euforia te lleva a jugar a otra cosa. Salvo el gusto paladar River, que es la excepción, digamos. Que es la excepción, pero al de Boca, al de Independiente, al de Racing, vamos a jugar con el 9 y le importa ganar. Volvemos a lo mismo. Entonces creo que, y además es fundamental para el jugador de fútbol, estar con continuidad y jugar es lo más importante. Es lo más importante y si tiene que venir una categoría más abajo y hoy en día cómo está siendo de competitivo, creo que es lo mejor. Y para los jugadores jóvenes le va a servir muchísimo también. Mira, tú fuiste defensa, Gonzalo. Tú, bueno, tuviste el desarrollo de tu carrera, te permitió estar en una selección de inmediato. Pero hay jugadores que van a la selección y que después no tienen opciones en sus clubes. Y te doy el caso de Sebastián Valencia, que fue un Mundial Sub-17, que después veía tan complicado su camino en Colo-Colo porque no había espacio, que va a la categoría, se consolida en San Antonio Unido y está en Primera División de Nuevo Ñulense. Entonces se ratifica esa teoría de que esta división, particularmente esta categoría, permite un crecimiento total. Además, esta categoría la podríamos llevar y muchas veces hoy día hablamos del recambio, la selección y todo esto. Y esto puede ayudar muchísimo también. Porque si bien es cierto, todos pedimos... A mí me encantaría que hubiera un equipo de reserva, por ejemplo. El campeonato de reserva que existía. Exacto, que ese campeonato de reserva servía muchísimo. Yo tuve la oportunidad de jugar. Porque hoy en día, saltar para un jugador joven, desde los cadetes, desde la juvenil, con 3, 4 años entre la Sub-21, entre los 18, 17 que pasan de una Sub-17 hasta los 21 que están, son 4 años de diferencia. Y se quedan muchísimos jugadores sin tener rendimiento, sin jugar, se juntan casi 3, 4 categorías. Y ahí queda un vacío muy grande. Sí, es absolutamente cierto. O sea, de hecho, los jugadores que aparecen de pronto... Bueno, tiene que ver todo también con el negocio que hay en el fútbol. Sí, sin duda. O sea, un chico de 18 años, de repente lo venden. Está inmaduro. Sabemos que está inmaduro, pero lo venden igual. Se va, llega un equipo en Europa, termina jugando un partido, con suerte, después vuelve y no tiene posibilidad tampoco. Sí. Porque ya se fue perdiendo en el camino. Revisamos este año los primeros clásicos de Arturo Vidal. De hecho, fueron en ese torneo de promoción del 2005. Fue un partido que se juega en el Nacional y otro en Santa Laura. Y en ese momento, por ejemplo, el logo parecía Emilio Hernández. Uno ve este partido de hoy y tiene también ese simbolismo del que le hablaba. Ustedes saben que está tan emparentado geográficamente San Antonio con Melipilla que muchos jugadores van de lado a lado. Les cuento, por ejemplo, que Víctor Quintanilla, el técnico de Melipilla, debutó en el fútbol en la tercera división por San Antonio Unido. Entonces, después de pasar por esa categoría con Juan Uvilla, ¿cierto? Va al equipo que dirigía después Horacio Rivas en Melipilla y con el paso del tiempo, Juan Uvilla, histórico del South, dirige a Melipilla subiendo a primera. Otro caso. Uno que se transformó en emblema del jugador. Juan Uvilla al jugador, estamos hablando. Juan Uvilla al jugador. Jugador en Ranger, jugador en Católica. Exacto. José Luis Cabión. Tú jugaste con Cabión. Sí, sí. Cabión se transformó en un emblema de Melipilla, pero es San Antonio. Entonces, hay un cruce ahí, de lado y lado. Lo que les decía, Lucho Cueto se consolida en el South, pero es un referente de la ciudad de Melipilla. Entonces, José Uvalle de Algarrobo, San Antonio, y ahora juega en Melipilla. Bueno, está mezclada la cosa. Tiene toda la razón. Andrea, te vamos a plantear una duda que tenemos. Es cómo se va a parar San Antonio, porque ya tenemos prácticamente la formación, digamos, completa al plantel. Pero, ¿es cierto que va a ir Astete como lateral derecho? ¿Que Cerecea va a aparecer como un volante por la izquierda? Es lo que me comentaban, justamente, un cambio, esta remoción que va a aplicar Sebastián Núñez para este compromiso en vista de la irregular campaña que ha tenido hasta la fecha el conjunto de San Antonio. Y, efectivamente, Roberto Cerecea iría de volante por la izquierda, pero por encima de Nicolás Astete. Astete, por el sector derecho, Matías Osorio, y encima de él estaría también Nicolás Maturana. Dos líneas de cuatro sería el planteamiento para este partido, para afrontar el clásico del Maipo que arranca a las 18 horas. La única duda que me resulta en este momento de lo que tú señalas es que Astete iría sobre la izquierda como lateral y Osorio iría sobre la derecha. Exacto. Matías Osorio de lateral derecho, Nicolás Astete de lateral izquierdo, por encima de Osorio, Nicolás Maturana, lateral volante y por el sector izquierdo, Roberto Cerecera, el eléctrico, que por lo demás, el día de hoy va a aportar la jineta de capitán. Me parece. Perfecto. Ya sabemos entonces que el capitán del SAU será Roberto Cereceda. A ver, Gonzalo Jara, Luis Marambio, dos cosas claritas. O sea, aquí hay prácticamente un cambio de esquema completo. ¿Cómo lo veo yo? Como que Sebastián Núñez tiene algo de desesperación. Primero, Astete juega con la pierna derecha. Y es volante. Y es volante. Sí, o sea, pero te creo que puede ir de lateral derecho. Tengo otra información ahí ante eso. Me dijeron que Astete quizás podía ir de lateral derecho, una cosa, y jugar con doble contención, y después iba a ser un 4-3-3 con doble contención, con Cerecea de extremo por izquierda, y con Maturana por derecha. Exacto. Y Fernández en la parte... Enganchado. Enganchado con Lada y Gómez como volante. Exactamente, como volante central. Por lo tanto, Osorio y Astete de los laterales. Exacto. De esa manera. O sea, no, Astete y Osorio. Astete por la derecha y Osorio por la izquierda. Exactamente. Bueno, igual, igual, esto es todo un cambio en el esquema de Sebastián Núñez y creo que... Aún así es cambio, obviamente. Exacto. Sí, sí, sí. Porque además el caso de Astete, te diría que, más allá de que el South tiene a Ramón Fernández, a Roberto Cerecea, ya hablaremos de Melipilla, que ha hecho una campaña tremenda, combatía a Rodríguez, pero puntualmente en este cambio, yo te diría que Astete es el jugador más determinante de San Antonio Unido. Uno de los jugadores que, para la categoría A, se ha incorporado también, que es clave para Sebastián Núñez. Porque, insisto, está la experiencia, está el gol que le hace Ramón Fernández a Lautaro de Wynn, pero en términos del funcionamiento del equipo, es un jugador que le da muchas posibilidades a Núñez. Ahora, claro, Astete viene siendo clave, pero como un volante. Es extraño que vaya a la derecha, ante esa confianza quizás que siente el entrenador, porque le resuelva un apuro de un lateral que no ha andado bien. Hay las dudas muchas veces de perder un jugador que viene haciendo las cosas bien y poder ponerlo de lateral izquierdo quizás no me convence mucho. Hablemos de Melipilla. ¿Cuánto influye en este esquema? Porque juega con línea de tres Melipilla, ojo, juega con tres en el fondo. ¿Cuánto influye justamente la llegada de Matías Rodríguez para organizar este esquema? Porque Matías Rodríguez, si bien es cierto, es un tremendo jugador, para mí siempre funcionó mucho mejor como una especie de lateral volante por la derecha. O sea, no como lateral, sino que un poco más adelantado. Sí, coincido. Los mejores momentos que me matía para mí en la Universidad de Chile de San Paoli eran con una línea de tres, viniendo como volante, pero después ya la trayectoria, su ida a Italia también, la hizo... Bueno, él partió a Italia siendo un volante. Al Sampdoria. Claro, siendo un volante. Y llega y hoy día termina siendo su carrera, y después luego la retoma como un lateral derecho, pero hoy día lo tenemos como volante. Yo creo que también eso tiene que ver mucho en el esquema hoy día de Melipidas, donde está él. Cerramos la previa junto a Andrea Hernández, Luis Marambio y Gonzalo Jara. Ya volvemos para meternos en el partido. Esto va a arrancar. Somos la liga 2D. Señoras y señores, señoras y señores, Peter Boca. Comenzó, comenzó, comenzó. Señoras y señores, terminó, terminó, terminó. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Aquí estamos arrancando la liga 2D, porque hoy tenemos el clásico del Maipo desde el Estadio Soinca. Juegan Deportes Melipilla y San Antonio unido. Tenemos un tremendo elenco para analizar lo que será este partido. Saludo a Gonzalo Jara. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Todo bien. Buenas tardes para todos. Feliz de volver a estar acá con un clásico nuevamente ahora, con la importancia que tiene Melipilla-San Antonio. Así que feliz. Y espero tener un muy buen partido con dos realidades muy distintas de ambos equipos. Así que esperar de que sea un lindo clásico, nada más. Luis Marambio. Clásico, tradición, dos equipos, frente a frente. Aquí en la liga 2D. Usted nos puede seguir en todas las redes sociales. Mauro. Sí, señor. Obviamente suscribirse para ver este partido de alto vuelo en la segunda división profesional. Y les avisamos de inmediato. Están viendo lo que es la parte previa del partido. Apenas, apenas del pitazo inicial, Rodrigo Rivera. Los que están en redes sociales viendo el partido dejarán de verlo. Así que váyanse de inmediato a la liga 2D.cl. Y ahí podrán ver el partido de manera íntegra. Andrea Hernández trabaja ahí en la cancha, cerquita de donde, por supuesto, van a estar los futbolistas. ¿Cómo anda, Andrea? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? Placer de saludarlos a los tres. Efectivamente, acá estamos en el estadio Soinca Bata. A minutos de garra en que este compromiso, una nueva edición del Clásico del Maipo. Veinte partidos disputados entre Deportes Melipilla y San Antonio Unido como tal. Once víctores para el South, siete para Melipilla. Dos empates y una tarde que promete, evidentemente, alta temperatura. Las graderías, bien digo, están absolutamente copadas. Hay ambiente de cara a este partido que arranca en breve. Lucho Marambio. Hay gente que reclama, así que hablamos del Clásico del Maipo. Porque hay otro Clásico también en la zona, que es el de Lautaro de Wynn con tricolor de Paine. Por antigüedad, el equipo más antiguo, me parece, de la zona, es Lautaro de Wynn, si tiene más de 100 años. Sí, por equipo centenario. Lo que pasa es que este Clásico tiene mucho que ver con esa tradición de la que te hablaba del año 75, cuando aparece Soinca en la segunda división profesional. Coincide con San Antonio Unido, en la segunda división en ese momento. Coincide con el Sau y comienza esta, lo que te decía, este cruce de jugadores de lado y lado, la identidad. En primera división tuvo Deportes Melipía, un San Antonino como Rodrigo, el Tota Romero. Entonces, ese cruce lo vemos hoy con Víctor Quintanilla, el técnico de Melipía que hizo buena campaña en Wonders, en el cuadro de los potros y que debutó en el Sau. Entonces, esa tradición hace que le demos el tono de Clásico. Yo te diría, de verdad, que si uno mira la historia, los números en el fútbol profesional, después del partido entre Fernández Vigal y Concepción, en esta categoría, es el partido más relevante, con más tradición. Y le crea, tiene toda la razón. ¿Qué podemos esperar de este partido, Gonzalo? Con el cambio de esquema que ya presenta Sebastián Núñez. Sí, la importancia, obvio, nos vamos a dar cuenta enseguida, apenas arranca el partido. Dos realidades muy distintas, lo hablábamos también desde los futbolísticos, y también desde los puntos. Un Melipía que seguramente quiere ganar, va a salir a buscar el partido para poder volver a la punta, que lo ha hecho de muy buena manera. Y un San Antonio unido que más allá de... Yo creo que quiere volver a los triunfos, porque no ha tenido un buen inicio, un empate, una derrota y un triunfo. No ha tenido la regularidad que quizás Melipía sí ha tenido. Así que, nada, espero un buen partido. Como se dice, los clásicos a veces son... Ojalá no nos sorprendan. Los clásicos a veces son medio apretados, pero ojalá no nos sorprendan. Vamos a conocer la formación del local de deportes. Melipía de inmediato. Girá con su capitán. Darío Melo en el pórtico. Magaña, Vergara y Millalén en la última línea. Delante de ellos aparecerá Matías Rodríguez, Francisco Arenas, Albano Bechica y Franco Ortega. Delante, Joshua Ovalle. Y en punta, Harding con la 18, Vargas con la 9. Y esta es la formación del Saúl. La conocemos en la voz de Luis Marambio. Tiene su estreno en la segunda división. Cristóbal Campos con la 33. 6 para Matías Osorio. Kevin Hidalgo con la 2. Juan Pablo Andradez, el 16. El capitán de este equipo, el eléctrico. El 28, Roberto Cereceda. Carlos Gómez con la 17. El 20, Martín Lara. 8, Nicolás Astete. Don Ramón con la 10. Ramón Fernández. Nico Maturana con la 30. Y cierra el equipo de Sebastián Núñez. El goleador de Ovalle, Diego Cuellar. Un eterno goleador en la segunda división. Gonzalo, ¿no ves muy solo a Cuellar en ofensiva? Pensando que Nico Maturana sí es cierto. A veces ha aparecido un poco más. Pero va a ir por la derecha. O sea, no lo veo como un puntero derecho. A Cereceda no lo veo como un puntero izquierdo. Por nombre me encanta San Antonio. Lo veo jugadores de primera división. En equipos grandes. Creo que están al debe de lo futbolístico. Pero sí, Cuellar es un 9 de área. Que seguramente necesita ser asistido muchas veces. Por extremos que vayan por fuera. Y viendo que tienen que terminar la jugada con él. Maturana viene mucho hacia adentro. Por su perfil cambiado, natural. Por izquierda si vemos a Roberto. Seguramente va a ser un jugador más de quizás. Ojalá encontrar a Cuellar. Pero también Roberto, siendo que va a jugar por izquierda. También un jugador de jugar mucho más. Que de desbordar y centrar. Y junto a Ramón. Que obviamente. Yo creo que quizás no van a jugar tanto como extremos. Sino que van a jugar un poco cerrado. Entonces ahí van a ser los tres hombres del medio. Más Cuellar. Yo creo que podrían hacer algo muy muy importante. Ya están ingresando. A la cancha de Soinka. Los dos equipos. ¿Cuánto público calcula Andrea? Al ojo mil personas. ¡Epa! ¡Epa! Capacidad total del estadio entonces. Es para 1140 espectadores. Sí, de hecho hay gente que no está en las graderías. Que está viendo el ingreso de los equipos al costado. Pegados a la reja. Sí, porque esa calle. Ese acceso es muy pequeño. Es una calle chiquitita que está junto a un centro comercial. El estadio Soinka. El tradicional, el Roberto Bravo. Está en reconstrucción. Y este partido yo lo vi con 7000 personas. Ese clásico en segunda división. Con 3000 en San Antonio. Así que siempre, esta vez claro. El aforo permitido eran 1000. Ya está completo este partido. Oye, lo que va a ser esa banda derecha. No sé cómo empieza el partido. Cómo se va a cargar ahí. Cómo van a sacar chispas, batear. No, y Magaña. Sí. Porque Magaña también es un muy buen jugador. También otro futbolista que tuvo su opción en Primera División. En Colo Colo, en San Felipe. Lo tuve, lo tuve compañero. Desde muy joven. Durísimo. Sí. Un perro de presa, podríamos decir. Muy, muy, muy. Marca muy bien. Muy buen juego. Lo aéreo, recuerdo muy bien. Y referente de este equipo de Melipilla. Y referente. Exacto. Rodrigo Rivera será el árbitro del compromiso. El primer asistente, Cristóbal Berríos. El segundo juez asistente, Rodrigo Jara. El cuarto árbitro, Matías Valenzuela. Todo listo, todo dispuesto. Se saludaron ya los equipos. Ahí están los árbitros en pantalla. Se vendrá el saludo de los capitanes de Darío Melo por Deportes Melipilla de Roberto Cereceda desde el lado de San Antonio Unido. Se aceptó el público visitante. Hay unas 100 personas. Oye, ¿y usted cuando iba a los partidos pagaba la entrada o se metía por alguna rendija? Siempre pagando la entrada. Ahora, te cuento una historia. Yo escribí Lidia del Puerto. Perdón, la autorreferencia. La única historia que hay de San Antonio Unido. Pero cuento ahí que en el año 97, cuando jugaba Víctor Quintanilla, yo era un niño. Y un tío trabajaba con la alcaldesa de San Antonio. Entonces entraba con ellos. Y después me metía por una resga y yo era pelotero. Pelotero de esos partidos. Hay una foto, un registro del diario El Líder. Junto a Yolino Osorio y Cristian Torres. ¿Por qué tenían en la cabeza de Inmediato esa idea de que usted por una rendija ahí? Sí, en tres. Exactamente. No, el sueño del niño, ¿no? ¿Cuántas veces la Higuera te quisiste meter en Jara? No, no, no. Iba por el cerro. Ya. En Higuera iba por el cerro. Y veía el partido por el cerro. Cuando decían los comentarios, un deportivo, un fútbol, siempre hablaban de la familia Miranda. La familia Miranda. Ahí está la Jara. Y también, como decía Luis, creo, para nosotros en divisiones menores y hoy día también creo que a los juveniles les gusta el tema de ir de pasapelota, siempre muy entretenido. Y hay la foto que nunca sale. Esa foto no la vemos nunca. No, no se ven. Capitanes y árbitros no la vemos nunca. Es lamentable. No se ve porque normalmente se veían en las revistas deportivas. En los diarios también muchas veces. Sí, pero más en las revistas. Y hoy ya no existen. Nos imaginamos que tendremos minutos de silencio también en este partido. Por el fallecimiento de Orlando Aravena. Así es, justamente muchachos. Y por el fallecimiento también de don Alfredo Fura. Por Orlando Aravena. Lo de don Alfredo Fura fue ayer, ¿verdad? Exactamente. Por Alfredo Fura, muchachos. Antes de ayer. El viernes. Tremendo técnico Orlando Aravena. Gran campaña con Palestino. Grandes campañas con Palestino. Gran campaña también en un momento con la selección chilena. Le tocó vivir el maracanazo. Venía del 4-0. De haberle ganado Brasil en Córdoba. En Copa América. La verdad que gran entrenador. Coincido con eso. Y muchas veces se le recuerda por lo que pasó injustamente a él en el maracaná. Pero la verdad que es una historia tremenda. Estaba Alfredo Fura y estaba Orlando Aravena. A quienes recordamos a partir de este momento. Un minuto. Ahí estaba entonces el minuto de silencio. Este recuerdo. Orlando Aravena además fue el primero que llamó a la selección a Iván Zamorano. Le llama justamente para esa Copa América. Qué interesante lo que decía Gonzalo porque es increíble cómo marca a una persona un hito. Y uno dice, bueno, aparecen los titulares, murió el técnico del maracanazo. Pero el que murió también fue el técnico que le ganó por 4-0 a Brasil en Córdoba. Exacto. Un técnico que además tenía un discurso para la época de que Chile siempre tenía que ser frontal. De que Chile tenía que ir a jugar de igual a igual. Un discurso que se cayó solamente en el partido con Inglaterra en Wembley. No, nos pasamos la mitad de cancha, dice. O sea, dice exactamente. Yo lo vi, bien partido. Usted no lo vio, creo. Tenía dos años. Muchachos. Andrea. Dibujo inicial, Astete como lateral por la derecha. Osorio como lateral izquierdo. Y por encima de Osorio la figura del eléctrico Cerecea. Punto para Triviño. Sí, al menos en el dibujo inicial. Triviño tenía razón. Vamos. Vamos. Eso es lo que tiene que decir Rodrigo Rivera. Mira su cronómetro. Va a arrancar el clásico del Maipo. Aquí está mirando a los asistentes. Se demora algo el árbitro. Ahora sí. ¿Todo ok? Ya se viene. Perfecto, Andrea. Pista Rivera comienza. El clásico del Maipo. Y la primera pelota será para el cuadro de Melipilla. Aquí está Ortega, Franco. Jugando profundo. Ya la tiene Ovalle. La quería meter en el área. La metió nomás. Venía Vargas. El centro. Avisó de inmediato el conjunto de Melipilla. Llegó rapidito. Sí, importantísimo. Muchas veces los saques de inicio de partido siempre son para atrás. Esto fue totalmente distinto. Se fueron a buscar hacia adelante. Así que, importantísimo. En la primera, centro al área y llegó Melipilla. ¿Quién aparecía? Franco Ortega, el lateral volante. Lateral volante. Y juega por ese sector. Campos para despejar. En su primera pelota. En el cuadro de San Antonio. Ahí está Cuellar. Quiere jugar con Fernández. Falta. Dejó la pierna. Ramón. Entendido está. Arenas. Francisco. Arenas. Claro, llega tarde. Y son esas jugadas que uno dice, claro, comienza el partido y no amerita tarjeta. Pero, en contexto de mayor refriega, los árbitros van y ponen la amarilla nomás. Sí. Se suele pasar al inicio del partido. Siempre uno tiene un margencito cortito para, sobre todo los clásicos. Ojo. Sí. Eso pasa. Jugó Albano. La pelota era para Bagaña. Se quería mostrar Matías. Ahí está Rodríguez. Quiere pasar entre dos. Terminan quitándole el balón. Y hay salida para el equipo. Visitante para el Sau. Juega el Nico Maturana. Y ahora la falta, me parecía. Era de Matías Rodríguez sobre Fernández. Cuellar. Abre el balón. Astete y el centro. Muy pasado. La pelota se va a perder por el fondo. Queda muy resentido Fernández. Ojo ahí. Te diría que le alcanza a Rodríguez, ¿ah? Si le toca. Sí. Le alcanza a puntear el balón, pero se lleva el tobillo de Ramón. Bien, 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 bien. Andrea, la cancha se ve en buen estado, ¿no? La verdad, sí. Desde mi posición al menos la veo bastante frondosa. En buenas condiciones. Este pasto natural del Soinca Bata. Bonito recinto deportivo para disputar este encuentro. Por ahí hay un manchón en la mitad, justo donde nace el fútbol. Pero más allá de eso, en términos generales, no veo ningún tipo de imperfección. La salida de Ortega. El pase profundo. Atrás gana Gómez ahora. Maturana. Levantó la vista al Nico. Cereceda aparece por el sector izquierdo. Por la derecha está Fernández. Quiere picar Cuellar. Otra con el Nico Maturana. El pase de primera para Cuellar. Estaba en posición de adelanto. Sí, señor. Estaba adelantado Diego Cuellar. Ahí tiro libre para Melipilla. Sí, por el lado derecho Melipilla tiene mucho potencial por lo de Rodríguez y lo de Magaña. Que claramente quiere marcar esa tendencia con Astete. Por eso uno infiere que es la disposición de Núñez. Para que se junte con Maturana. Porque es un jugador de mayor vocación ofensiva. Sí, sí. Se ve muy claro en San Antonio el 4-3-3. Pero para defender creo que por ahí ponen un 4-4-2. Lo que se va viendo de principio. Ojo con Vargas. Juega atrás. Va a aparecer Franco. Sí, señor. Ahí es Tortega. A ver si levanta el centro. Otra para Vargas. A ver si se mete en el área. Viene Vargas. Toca atrás. Intercepta. Lara. Maturana. Se tomó su tiempo Maturana. Era Fernández antes. Cuando quería salir jugando Astete. Le pincha la pelota Lucho Vargas. Ahí lateral. Para San Antonio. En la cancha hay poco espacio Gonzalo. Es una cancha que tú ves el margen con la tribuna. Es muy pequeño. Y eso complica. Sí. Y mucho más aún cuando tienes tan cerca a la gente. También se te hace más pequeña sobre todo. Así es. Atrás. Jugando Vergara. La pelota. La manejaba. Albano. Magaña. Va a aparecer Vergara. Balón en el medio campo para Arenas. Este Francisco levantó la vista. Mete el pelotazo. Rodríguez la va a bajar. Estaba muy proyectado. Matías. Ahí está. Ante la posición de Melipía. Muy marcado el 4-4-2 de San Antonio. Unido con Nico Maturana por derecha. Cereceda por izquierda. Y Cuellar con Ramón libre arriba. La robó Maturana. Jugó con Fernández. Aparece Cereceda. Se proyecta Matías Osorio. Otra vez con Fernández. Otra para Cereceda. A ver si levanta el centro. Lo debe pedir el Nico Maturana. Y va para él. No alcanza a ganar el balón. Hubo un rebote. La pelota se va a perder por el fondo. ¿Qué dice el juez de partido? Da tiro de esquina. Será córner. Andrea para San Antonio. Así es. Va Ramón Fernández a ejecutarlo. Se agrupa bien el South. Pero cuando no tiene como referente a Cuellar. Pierde esa opción de atacar. Tuvo que retroceder mucho Maturana. Y de hecho Maturana cruzó toda la cancha. Cruzó desde la izquierda a la derecha. Para poder hacer la posesión. Y perdió el balón ahí. Le va a pegar Fernández. Aquí está Ramón. Frente a la pelota. Para levantar el primer tiro de esquina del partido. Favorece a San Antonio Unido. A la visita. Ahora hay cuatro o cinco hombres de San Antonio en el área. Viene el centro. Primer palo para despejar. Sin problemas del fondo. Y después hay falta. Falta del Nico Maturana. Sobre Ortega. Y será tiro libre. Despejaba muy bien en el fondo. El cuadro local. Maturana que decidió venirse de Nicaragua. Porque estaba jugando en la primera división. Siendo campeón, ¿no? Sí, en el Real Estelí. Ya estaba en Centroamérica. Un aventurero. Aquí va a luchar la pelota Pérez. Y la termina ganando. Venía Tete en la marca. Nada. No hubo falta. Dice el árbitro del partido. Vuelve a recuperar la pelota Melipilla. Se equivocó. Gómez. Ortega. Llega Pérez. Levanta el centro. Sale Campos. Atento el portero en la primera intervención que tiene el arquero de San Antonio Unido. Y se viene la contra con quien con el Nico Maturana. Cuellar en posición de adelanto. Estaba adelantado. Sí, señor. Se demoró. Se demoró un segundo. Algo más, yo creo, Maturana en meter el pase. Y ya estaba en posición de adelanto Diego Cuellar. Va a ser fundamental que Melipilla termine la jugada. Tirando un centro al arco. Rematando. En esta ocasión Cristóbal Campos interviene y sale la contra. En dos o tres jugadas ya han encontrado a Nico Maturana. Recogido casi al medio. Y libre. Y libre saliendo de contra. Así que creo que Melipilla tiene que tener mucho cuidado en eso. La pelota se va a perder por un costado. ¿Y qué manera de cambiar un equipo cuando modifica un nombre? San Antonio Unido con Rodrigo Gatás. Tenía mayor opción de jugar al piso. De tener mayor elaboración de juego. Y acá claramente busca un referente de área como Cuellar. Que es el 9 clásico. El 9 que viene a disputar en el juego aéreo. Que las va a luchar todas. Las va a luchar todas. Pero cambia la fisonomía del equipo respecto de lo que hacía Gatás. Al que yo veo muy retrasado de pronto ha sido a Harding en Melipilla. Lo he visto muy cerca de su propio terreno. Aquí juega la pelota Lara. Martín por el centro. ¿Para quién? Para Ramón Fernández. Se da la media vuelta. Se enreda Fernández. Tiene que retroceder sobre sus pasos. La pelota atrás para jugar con Hidalgo. Kevin. Astete. Pasó Astete. Se viene Astete. Dejó un hombre en el camino. Vuelve a retroceder ante la marca de los hombres de Melipilla. El pase para Ramón. Llega Cuellar. Puede abrir por el sector izquierdo. Estaba proyectado. Estaba proyectado Cereceda. Nadie lo vio Fernández. Ahora sí lo ve a Cereceda. A ver Roberto si llega hasta la última línea. A ver si levanta el centro. Sale a la marca Osorio que aparece por el otro sector. Ojo con la proyección. Estaba notable el portero Melo cuando aparecía proyectado en San Antonio Matías Osorio. La hizo bien San Antonio. Desde la posesión. Encontrar luego ir a la banda y terminar. Roberto quizás que no tiró centro. Pero decidió bien que Osorio desmarcó por dentro. Recupera la pelota Hidalgo. Kevin. El balón se disputa en la mitad de la cancha. Llega Gómez. Y llega tarde con falta. Sobre Harding. Y ahora tiro libre. La falta fue sobre Arenas definitivamente. Ah no sobre Harding. Por el desarrollo del partido no hemos visto todavía Matías Rodríguez. La función más de ataque. Respecto de lo que ha hecho Melipilla en este torneo. Por eso están peleando. Porque cada vez que llegó Matías Rodríguez en el torneo arriba. Hizo daño. Sí de hecho lo mejor de Melipilla ha sido por la izquierda. Ahí va. Ojo con esta. Joshua se metió en el área. Él puede pegar. Un rebote. La pelota se va al tiro de esquina. La pelota rebotó en Andrade. Cuando se metió en el área. Joshua Ovalle. Estuvo cerca. Un buen jugador talentoso. Formado en Colo-Colo. Cosiote vamos a decir mejor. Sí el Coto. Formado en Colo-Colo. Que estuvo también en San Antonio Unido. Ahí confirmando la teoría Mauro. Ese cruce. De lado y lado. Muy bien. Entre Melipilla y San Antonio parece no haber frontera. Al Bano le va a pegar. Marambio gana de todas maneras hoy. De local o de visita. Aquí le va a pegar Al Bano. 10 minutos del primer tiempo. Ahora sí viene Bechica. Le dio mal a la pelota. Le dio muy mal en el tiro de esquina. Despejaron en el fondo. Se perdió una buena oportunidad. El equipo de Melipilla. Desaprovecharon una pelota detenida que hoy en día en el fútbol está tan justo, tan apretado. Creo que son clave. Balones detenidos, tiros libres, córner. Son importantísimos. Muchas veces no se le da la importancia que deberían tener. Es cierto. Millalén entregando para Vergara. Otra vez Erick. Acá está Millalén. Presiona Fernández y también Diego Cuellar. Ahí está el 4-4-2 de San Antonio con Ramón y Cuellar en punta. Y ya Roberto se le ha hecho un volante. Detrás de la mitad de la caja. Para tapar la subida de seguramente el mejor jugador de Melipilla que es Matías Rodríguez y que siempre hace daño. Ojo acá. Va a haber tarjeta amarilla. Clarita para Kevin Hidalgo en 11 minutos del primer tiempo, Andrea. Innecesario. La marcamos, muchachos. La primera amonestación del encuentro. El número 2 de San Antonio Unidos se gana la tarjeta amarilla fuerte. La entrada y tarde por lo demás en contra de Gabriel Harding. El primer amonestado del encuentro. Así es la categoría, es recio. Uno dice, desde afuera puede ser innecesario, pero el ambiente, el contexto nos va llevando a tomar decisiones. Lo que nos enseñan siempre a nosotros los defensores, jugador de espalda al área, no hay que tocarlo, no hay que hacer falta. Porque se gana una tarjeta amarilla que te condiciona en 10 minutos, faltando 80 minutos y más. Creo que... Está pegado a la línea. Está a 40 metros del arco y está de espalda. ¿Qué daño te puede hacer? Ninguno. Ninguno. Es lo mismo cuando se hacen las faltas en los laterales, con un delantero mirándose la línea lateral. No tiene ningún sentido. Ovalle recibió la pelota de Albano. Se viene Ovalle, se va a meter en el área. Le da con pierna izquierda. Rebotaba el balón. En Hidalgo. También estaba Fernández. Ahora le da un empujón. Hay empujones. De 10 a 10. En Fernández que termina empujando a Ovalle luego de que sancionara la infracción. Bueno, les digo algo, hay una historia ahí. No entre Fernández y Ovalle, sino que entre el Coto y el Sau. Porque él cuando se fue, se fue muy peleado con la gente. Él quería mantenerse en San Antonio Unido, no se pudo extender ese vínculo. Y se fue a Melipilla. Entonces siempre hubo declaraciones. Siempre los partidos, ahí cuando estaba Ovalle, pasa algo así. Algo pasa. Algo pasa. Va a reponer Cristóbal Campos. Se toma su tiempo. Mira cómo están distribuidos sus compañeros. Aquí está la última incorporación del Sau. El pelotazo largo. Corre Cereceda. La dejó picar un hombre. La dejaba picar Vergara. Y eso era peligroso. Pero estaba atento Darío Melo. Los técnicos te gritan, ¿ah? Que no la dejen picar. Pero estuvo muy atento Darío. Dos equipos con muy buenos arqueros. Ojo, que jugaron en primera división. Bueno, Cristóbal ya lo sabemos muy bien. Darío con una trayectoria enorme también. Mundialista, ¿no? En Turquía con Nico Maturana, de hecho, ¿no? Exacto. Esa generación 2013. Con Mario Salas. Exactamente. Con Mario Salas, sí. Aquí está el Nico Maturana. Pasaba Fernández por su espalda. No lo vio. Astete va a levantar el centro. No sale centro. Le da al arco. Mario Melo se queda con la pelota. Mira lo del pique hoy. He estado viendo mucho fútbol. Yo vi el clásico femenino. ¿Ya? Colocó con la U. Ganó la U a 0. Gana Colocor 1 a 0 con gol de... Ya me voy a acordar, pero ganó Colocor 1 a 0. Javier Agres. Con gol de Javier Agres. Y hay un pelotazo que le meten a Ryan Torrero. En el primer tiempo que justo deja dar el pique. Que es lo que le desean los arqueros que no. Y da el rebote. Y casi gol de la U. Pero alcanza a neutralizarla con la pierna. Pero a veces no se puede. Ortega y un pelotazo en diagonal. Golpe de cabeza en el fondo de Andrade para despejar. La pelota llega a la mitad de la cancha. Ahí la tiene Arenas. Pero ese pique puede cambiar todo. Así es. Además en un fútbol chileno que normalmente se juega con canchas secas. Cosa que en Europa es totalmente distinto. Y obviamente cambia el pase. Cambia los controles. Cambia el ritmo del fútbol también. En Europa la cancha es más rápida siempre. Es totalmente. Podemos hablar de que la calidad del pasto es distinto. Pero la verdad que con una cancha mojada en Chile. Cambiaría muchísimo la velocidad también. Hoy estamos en Melipilla. Pero te quiero preguntar, Jara. Maguncia o Mainz. La ciudad Mainz, pero pertenece al... Como a la región metropolitana sería Maguncia en este caso. Pero Mainz sería la ciudad. Ah, ya. Para ponerlo ahí en la historia, en la trayectoria. En el Mainz. En el Mainz. También aparece Maguncia en alguna parte. Aquí no pasó nada. Se llevó por delante el balón Ovalle. Será saque de arco para San Antonio. Y ya lo ejecuta Andrade. Campos y el pelotazo largo a luchar arriba. Cuellar y no puede. Gana la pelota nuevamente el cuadro de Melipilla. Ya la está manejando Arena. Se entregó para Ortega. Se proyecta el lateral izquierdo. El lateral volante. Aquí está Ortega. Ha tenido buenos momentos. El pase para Ovalle. Profundo no va a llegar. Faltó poco Ovalle para llegar. Se ha proyectado más Ortega que Matías Rodríguez por el sector derecho. Sí. Creo por lo mismo. Roberto Cerecea hoy día juega como un volante en posesión de Melipilla. Y obviamente le juega el uno contra uno a Matías. Y por ahí está más. Y como se ha proyectado más Ortega. Por eso encuentra más libre al Nico Maturana. Al Nico Maturana también. Además al jugar línea de tres Melipilla. El central izquierdo. Obviamente no sale tan arriba. Y queda entre línea. Digámoslo así. Nico Maturana entre volante y central. Y recibe solo. Pero mira. Puede jugar San Antonio. Mira Mauro. No sé si es por la cancha. Pero el South ya casi nos apuesta al ataque construido. Pelotazo directo. Me ha buscado con Campo. Exactamente. Me llamó mucho la atención de Campo. Muchas veces llama a los centrales. En el último saque de fondo. Para finalmente tirarlo largo. A veces es mejor. Lo hacemos salir. Los arqueros. Siempre tenía esa pelea. Que no lo hace salir. Si no. Un entrenador me decía. Como la pelota viaja rápido. Créeme. Vuelve rápido de vuelta. Y con los centrales casi en el área. Reciben los delanteros. Los volantes. A veces muy peligroso jugar de esa manera. Al vano le cobraron retención. De balón. Y hay tiro libre. Lo va a tomar Fernández. También está el Nico Maturana. No se resigna al cobro. Al vano ve chica. Mirando el área Fernández. Está cerca el Nico Maturana. A ver si juegan entre ellos solamente. Viene el Nico. Jugó para Cereceda. Se juntan tres que saben. Aquí está Roberto. Conto el centro al área. Un rebote. No sé si era remate lo que intentaba. Desde el inicio del área grande prácticamente. Pero la pelota llegó blanda a las manos del portero Darío Melo. ¿Cómo se vive el partido en las bancas, Andrea? El que está más inquieto es Sebastián Núñez, el técnico del SAU. Sin muchas indicaciones. Eso sí, pero se traslada de un costado a otro. Por ahora, en este preciso instante, está contemplando lo que hacen los suyos. Mucho más tranquilos. Y el banco de Quintanilla. Observando el compromiso. Sin otras indicaciones. Ni de uno ni de otro lado. Todavía entienden que es muy temprano. Perfecto. ¿Te parece si conocemos la banca de Deportes Melipilla del cuadro local de inmediato? Por supuesto. La alternativa la compone Tomás Chacón. El arquero con la uno. Benjamín Fuentes con la cuatro. Matías Páez con la ocho. Brian Taiba, número catorce. Carlos Sopaso con la quince. Gianfranco Sepulveda con la veinte. Y Harold Pizarro con la camiseta, número veintisiete. Esa es la alternativa que tiene el conjunto local. Aquí pelea la pelota Gómez. La va a ganar el hombre Melipilla sin problemas. El pelotazo a correr. Harding no va a llegar. Primero Campos. Y sale rápidamente con Martín Lara. Martín y el pelotazo buscando a Cereceda. Golpe de cabeza en el fondo. Era de Magaña. No llega Rodríguez. Le ganó arriba en la pelota. Matías Osorio. Creo que lo choca arriba y después Matías cae mal. Andrea, estamos contigo. Sí. Todavía no se pone de pie. Ingresa el cuerpo médico de Melipilla justamente. Se acerca el juez Rivera a ver el estado del ex Universidad de Chile. Ya se reincorpora, eso sí, pero sí. Acusa un golpe en la cabeza puntualmente. Y la forma como cayó además. De hecho lo van a tender a un costado, muchachos. Pero está bien, se ve bien. Alcanza a conectar con el codo derecho. Le pasa que esas caídas cuando vienes en altura y tú estiras la pierna completa antes de llegar al suelo, la rodilla sufre mucho. Además cualquier movimiento en el aire ya te hace perder el equilibrio y caer mal muchas veces. Juega el cuadro de San Antonio. Ya está listo para ingresar. De hecho lo hace el número 6. Perfecto, los dos equipos entonces con 11 en la cancha. Aquí está Cristóbal Campos. Ya tenemos 19 minutos del primer tiempo. Y el clásico del Maipo está 0-0. Sacó Campos. Le pegó largo. Arriba Cuellar. No llega. Primero ganaba en el fondo. Vergara. Va a insistir el conjunto de Melipilla. La pelota para Ortega. Ortega quiere dejar atrás la marca. Se le va. Se le escapó. Cuando quería dejar la marca de Astete. Atrás. Se le escapa la pelota. Volvemos a lo mismo. Tercera pelota larga que juega Campos. Y tercer rechazo que gana la segunda pelota Melipilla. Creo que San Antonio encontró la clave los primeros 5 minutos que encontró a Maturana. Creo que eso tiene que volver a hacerlo. Pero también es mucho mérito de Melipilla que ha ido acomodándose el partido. Era la llave que tenía justamente el Nico Maturana a San Antonio para poder llegar al área del cuadro de Melipilla. Aquí juega Harding. Pierde. Le ganaba en el fondo. Osorio. La pelota la vuelve a tener el cuadro de San Antonio. La tenía a hacer ese Edad. Osorio. Quiere pasar la mitad de la cancha jugando con Lara. No puede conectarse con su compañero. La termina recuperando Harding para el cuadro de Melipilla. Pero gana Gómez. Hay falta. Y habrá tiro libre para el conjunto local. Luis Marambio. Le decimos a la gente que nos sigue hasta ahora en la Liga 2D que es muy improbable que este partido termine así porque en la historia desde que se enfrentan son un empate. El 2016 habitualmente hubo muchos goles en este tipo de partidos. Eso esperamos. Ojalá se den la competencia en todo caso de esta temporada de la Liga 2D está muy pero muy cerrada. Regalar puntos cuesta mucho. Oye, ayer vi esa jugada de Osorno que pudo ser gol. Que está viralizada en todos lados. Mucha gente está llegando al equipo de Osorno. Sí. Ayer llevó más de 3.500 personas al estadio. El histórico provincial. Lo que hablábamos en la transmisión. Hacía 3, 4 años atrás. Llevaba más gente el básquetbol que el fútbol de Osorno. Aquí viene el tiro libre. La pelota a la área. No llega a la área. La despejó. Rápidamente. Qué difícil era ir a jugar al Parque Chotan. Como ir a jugar a Puerto Montt también al Chinquivo. Exacto. Los equipos grandes la sufrían ahí. Las canchas. Las canchas. Cuellar aguantó la pelota. Ojo con este pase porque pasa a Stete y está habilitado al pase de Fernández. No, señor. Estaba adelantado a Stete. Tendrá que reponer Melipilla. Segunda vez que el Sau interpreta mal la jugada. Otra posición de adelanto. Le ha costado estar fino en esa zona del campo. Y ojo que se viene Ortega. Pasó Ortega. Se metió en el área. Ortega. No hay falta. No, señor. No me parece falta de Kevin Hidalgo. Se va la pelota por el fondo. Para mí no fue falta. Tiene que tener mucho cuidado San Antonio porque si bien es cierto para jugar Nico Maturana lo pueden encontrar con mucha libertad. Pero para defender Melipilla por el sector izquierdo ha hecho mucho daño también porque Nico Maturana, todos lo sabemos, no es un jugador que va a volver con el lateral o con el mismo Ortega. Entonces Melipilla se ha hecho de las mejores ocasiones por la banda izquierda. Tiene su virtud y su defecto tener a Nico ahí. Recuerden que pueden votar por el jugador del partido en nuestras redes sociales usando el hashtag LaLiga2D. Otra posición de adelanto. Y se repite lo que decía Gonzalo. Sigue Cuellar. Suena extraño pero al Sau le sobra, imagínate por la calidad que estoy hablando, un jugador de la misma característica que es Ramón y Maturana. Digamos, en la función que están hoy. Por eso me da la impresión de que Gattaz podría ser mucho mejor dupla con Cuellar. Yo creo que puedes jugar con los dos, con Maturana y Fernández, pero tienes que tener dos delanteros, Cuellar y otro más. Sí, pero aún así se me hace muy... Bueno, teniendo a Cuellar obviamente muchas veces uno tiende a tener un imán de lanzar porque cree y pensamos que va a ganar los duelos individuales, pero no ha sido así. Se viene Ovalle, ojo que esta puede ser buena para el cuadro de Melipilla. Ovalle abrió para quién, para Ortega. Ortega y el centro, segundo palo. ¿Quién aparece? El remate. Gattaz me parecía que estaba en posición de adelanto. Nada se cobró. Insiste el conjunto de Melipilla. Va a terminar sacando desde el fondo. Matías Osorio para el cuadro de San Antonio. Se viene Cereceda, dejó dos hombres en el camino. El pase para el Nico Maturana. No sirve, no llegó. Ganó Ortega. Y ahora en la mitad de la cancha, Gómez cometía falta sobre Ovalle. Habrá tiro libre que favorece al equipo local. Nuevamente Melipilla por la izquierda. Lo mejor de Melipilla y lo mejor del partido lo ha tenido por la izquierda. Y que él la terminó, como dijo Luis, apareció Matías Rodríguez por el otro lado, desequilibrando. Siempre importantísimo el cierre que siempre ha hecho Matías toda su carrera, apareciendo por el segundo palo. Finalizando muchas veces la jugada de cabeza o con el pie. En esta ocasión lo hizo con el pie que no pudo darle de lleno. Llegó muy bien en todo caso Matías Rodríguez. Mauro, desde esa época, Gonzalo, desde la época en la que tuvo con Peluso el Nacional de Montevideo, vino el despegue de Matías Rodríguez. Mira que importante la línea de tres o de cinco. Termina tirando el centro por un lado, el extremo, el volante por izquierda y la termina terminando Matías Rodríguez por derecha. Los dos volantes extremos que tiene Melipilla. Quedó sentido Astete, Andrea y reclaman la tarjeta amarilla para Harding. Sí, exactamente. Ahí es un duelo ya casi personal que ha sacado chispas en los últimos minutos. Lo de Harding, que en la última tenía un Rosario con Hidalgo, pero claro, el que quedaba resentido es el lateral derecho del SAU. Nicolás Astete, que ya se reincorpora por ahí, alegaban tarjeta amarilla hacia el jugador de Melipilla. Lo desestima el juez, siga, siga. Solo tenemos una amarilla en los 11 minutos, la de Kevin Hidalgo. El central derecho del cuadro de San Antonio Unido va a reponer Campos Cristóbal, tratando de salir con Matías Osorio. El balón para Lara, otra vez con Osorio. Más atrás para Andrade, la presión de Harding. Sacó largo, la ganó Fernández, jugó con Cereceda Fernández ahora para Cuellar. Ojo que viene Cuellar, acá está el goleador, tocó para Cereceda, está en el área. Se enredó, le quedó atrás el balón a Roberto Cereceda. Y llegó tranquilita esa bola a las manos del portero Darío Melo. Armaron una por lo menos, por el lado izquierdo. Y por izquierda, viendo Roberto, marcando como un volante interior. Llegó, pero con poco volumen, la verdad. A diferencia de Melipilla, que llega con mucha gente, con sus dos delanteros, Ortega por izquierda. Creo que ha sido mucho más desequilibrante lo que ha hecho Melipilla por izquierda que San Luis con San Antonio con su posesión. Además, pierde muy fácil la referencia cuando Cuellar trata de asociar, porque no tiene otro delantero. Ya no aparece nadie en el área. Sí, además Cuellar tiene algo que, si lo jugamos con Cuellar, sabemos que necesitamos nueve referencias. Pero que no salga la panda, porque si no, se queda sin referencia en el medio. Melo, controla el balón. Nuevamente, pelotazo largo de San Antonio. Cuellar que no puede controlar de buena manera. La segunda pelota la gana de Melipilla y empieza obviamente con la posesión de balón que te cansa, te desgasta. Vergara, Millalén, no han sufrido. No, nada. No han sufrido. Ahí estás jugando Millalén. Es muy parecido al primer tiempo del Superclásico, los centrales de la U sin sufrir en el primer tiempo en el Monumental. Además, yo siendo central, lo más cómodo que uno se siente es jugar con un nueve referencias. Porque un tipo que no te mueve, no se desmarca, lo que más molesta son los tipos que se mueven a la espalda, los que se te cruzan, te corren diagonales. Pero teniendo un nueve referencias para los tres centrales de Melipilla ha sido muy fácil. No va a llegar Ortega. Era muy larga la pelota. Va a tener que reponer desde el fondo el portero Cristóbal Campos. 27 minutos se cumplen del primer tiempo. Y esto está en blanco. Cero para Melipilla, cero para San Antonio Unido. Juega Andrade. Juega con el portero Cristóbal Campos. A ver cómo sale ahora. Más corto en el pase. Anticipo de Magaña. Ojo, venía de posición de adelanto. Gardin, por eso, se sanciona el tiro libre. Y tendrá que jugar San Antonio Unido. Ahí está. Nuevamente lo que conversábamos recién con Luis también. Una salida de Cristóbal que la pelota vuelve y la recibe el delantero nueve. Tiene que tener mucho cuidado con esas salidas también porque no están ganando la segunda pelota San Antonio. Y la está aprovechando Melipilla. Campos. Cristóbal para despejar. Esto es lo mejor, sacarlo a todo, jugar la pelota larga y ver si ganamos la segunda ya. Pero es muy distinto. Ahora San Antonio ya su línea defensiva está parado en mitad de cancha. Es muy distinto. Vergara con la marca de Cereceda. Quería salir jugando. Era Magaña el que tiraba la pelota. Pero para el partido el señor Rivera porque hay un hombre sentido ahí sobre el campo, Andrea. Sí, justamente es el central de deportes Melipilla luego del roce, ¿no? De la marca sobre Cuellar. Ahí hay un contacto no deseado. De Magaña. El nueve que también se acerca hasta un costado. Exacto. De Magaña. Es efectivamente el número 17 que ya se pone de pie en todo caso pero quedó un tanto lastimado luego de la marca sobre Cuellar. Claro, y el partido hace que uno vea a Magaña como un zaguero central. Y siendo que tradicionalmente Gonzalo lo conoce muy bien, él fue un lateral derecho. Él jugaba por la banda. Sí, sí, era lateral derecho pero con el correr del tiempo se ha ido acomodando como central también por su forma de juego. Tiene muy buen juego aéreo y con Cuellar que es un grandote también con muy buen juego aéreo. Creo que los tres centrales de Melipilla no han perdido ningún duelo. Y ahí Melipilla, desde ahí ha nacido el juego de Melipilla que ha sido ganando la segunda pelota. Andrade juega con Osorio. La marca era de Albano. Volvió a jugar con Andrade Osorio. Saca el pelotazo. Se le va a perder el balón a Cereceda. No lo va a poder controlar. La pelota está afuera. Hay lateral para Melipilla. Oye, Andrea, nosotros estamos viendo acá la gente que en ese sector, en el sector oriente, mira el partido hacia acá. Y no es que sea el puente de Cacuau, ¿no? No es que esté al revés de la tribuna. Es que parece que al lado hay otra cancha, Andrea. No. Podría, sí. Hay otra cancha al costado porque, de hecho, cuando llegamos teníamos la duda. ¿Dónde se juega el partido? Finalmente nos dijeron no, no, no. Es la de más al fondo. Pero hay gente que está puntualmente en ese sector mirando el partido. Y yo me atrevo a decir que esto está sobrevendido. O sea, hay gente que no tiene dónde sentarse. Están todos acá pegados a la reja mirando el partido. Maravilloso. Ay, por el costado. Yo creo que ya superamos los mil espectadores. Ya estaremos en los mil doscientos entonces, mil trescientos espectadores. Aquí está Magaña, quiere jugar rasante, tratando de habilitar a Pérez. A ver qué hace Vargas definitivamente. Estamos como en algunos partidos de primera división cuando habla la voz del estadio y te dice público controlado, aforo completo. Sí, sí. Simple, simple. Lo hicieron en el rodilla en el Nacional. Oye, otra pregunta para Andrea. Porque algo que era muy tradicional en estos partidos era ver... Sí, en el Nacional. Era ver las bicicletas pegadas a la reja. Y yo te pregunto, ya vamos. Porque siempre la gente me livía con su bicicleta y la dejaba pegar a la reja así como en Chillán, en el estadio antiguo. ¡Epa! Osorio se descuelga por su banda. Tocó para Ramón Fernández. Maturana Fernández. Otra para Maturana. A ver si levanta la vista. Quiere hacer correr a Lara. Llega primero Vergara y saca con pierna derecha. Y hay falta, me parece, Andrade. Sí, Clarita. La falta de Andrade sobre Luis Vargas. Sobre Vargas. Sí, va con todo. Esa es otra falta. Innecesaria. Totalmente necesaria en la mitad de la cancha. Tiene que controlar. Tiene que controlar, girar, hacer un buen control, luego jugar. Es una falta innecesaria que a veces a los entrenadores sacan de quicio. La verdad que sí. Millalén con Ortega. Ya pasamos la media hora del primer tiempo. Juega Millalén. Vergara. Del otro lado está pidiendo la pelota a Magaña. No señor, no era Magaña. Está la familia Miranda en la otra galería. Absolutamente. Albano comete falta. Eso se da todavía en el Cerro Cóndel de Curicó. Sí, como en el antiguo Higueras. El antiguo Higueras ya lo cerraron y ya se acabó la familia Miranda. El Cerro Cóndel tiene buena altura. Sí. Muy buena altura. Ahí tengo una anécdota con Paco Mancebo. Ya tenemos plan mensual de suscripción. Por 13.990 pesos. La Liga 2D.cl. ¿Cómo? ¿Y veo todos los partidos? Todos los partidos, señor. Y los puede volver a ver, creo, también después, si quiere. No es que sea fanático de la categoría, pero creo que desde que partió la Liga 2D lo he visto todo, absolutamente todo, ya sé cómo juega Ovalle, Lautaro de Buin, Osorno, Fernández Real, Concepción, Puerto Montt, enamorado de esta categoría. Me parece muy bien. Ovalle lo vi jugar muy bien el otro día. Lo vi. Muy bueno. La verdad que son muy buenos jugadores. La verdad que se han visto muy buenos partidos también. Y se agradece a la Liga 2D.cl. Y con Nacho, la cenicienta de la torreo. Y le ha costado, pero no ha hecho malos partidos. No. No hizo ni mal partido ni con San Antonio ni con Melipilla. Los dos injustamente los termina perdiendo, creo. Ahí estamos. ¿A qué le vamos? ¿A ganar o a jugar bien? Claro. Y la categoría y la experiencia. Si viene Nico Maturana, se va a meter en el área. Le pegó el Nico. Le metió el motín muy abajo al balón. La pelota se va alta. Arriba del travesaño del pórtico que defiende Darío Melo. Esa es otra que puede tener el cuadro de San Antonio. Llegó un momento en el que el South dejó de jugar con Astete. Y empezó a buscar por la izquierda simplemente, Gonzalo. Y extrañamente Nico Maturana aparece por izquierda, por el otro lado de donde comienza. Va a aparecer pegado a Cereceda. Claro, pegado a Cereceda. Así que ante eso tiene que tener mucho cuidado también San Antonio. Porque si bien es cierto termina una jugada, pero ante la pérdida no está ni Nico Maturana. Del otro lado no hay nadie. Exacto, del otro lado no hay nadie y es donde mejor se ha visto Melipilla. Magaña jugando atrás con Vergara. Quiere salir por el centro. Lo hace con Albano. Ve chica, aquí está Albano. Levantó la vista, pierna izquierda. Mete el pelotazo. A ver si aparece Ortega. Es Ortega. Va a levantar el centro. Le pegó. Segundo palo. No llega Rodríguez. Venía muy cerrado Matías Rodríguez a buscar el centro. Tampoco iba a llegar Pargas. La pelota se pierde por el fondo. Y nuevamente Melipilla cargó por la izquierda. Sí, San Antonio salió jugando muy bien, pero está marcando muy mal la presión. Muchas veces es mejor no saltar. Ramón y Cuellar están saltando, pero sin que los volantes vayan atrás de ellos acompañando. Van en solitario. Van en solitario. Es un esfuerzo perdido. Sí, una de las cosas, el 3-5-2, lo que está haciendo Melipilla muchas veces cuando los equipos lo entienden, siempre te entrega gente de más en el medio, que es muy importante. Rodríguez con Ortega, el pase profundo. La habilitación para Vargas fue muy larga. Estaba atento nuevamente Cristóbal Campos. Ahí está el arquero de San Antonio Unido, el ex Universidad de Chile. La salida de Osorio. Falta casi, señor Falta. Y ahora tarjeta, Andrea. Muy tarde al jugador de Melipilla. Amarilla para Arenas. Amonestamos al número 16 de Deportes Melipillas. Claramente, Francisco Arenas se gana la segunda amonestación del compromiso. La primera en el equipo de Los Potros. Luego esa fuerte entrada. Y estoy desde el otro costado y la verdad es que fue muy tarde el número 16. La segunda del partido, claro, porque ya tenía Kevin Hidalgo. No soy técnico, pero te diría que el partido está pegado para Rodrigo Gattaz en San Antonio Unido. Parece que por la característica del encuentro, en Melipilla yo creo que no habría que mover mucho. O sea, un equipo que da la impresión, tiene muy claro el libreto de lo que está buscando. Sí, ante el juego yo creo que el entrenador de San Antonio quería, pensaba que el partido se le podía dar de una manera totalmente distinta. Jugando un 4-3-3 de principio cuando se vieron. Para poder pillarle la espalda a esa línea de tres que tiene Melipilla. Pero finalmente Melipilla se hizo del partido. Está teniendo mucho más la pelota, mucho más posesión. Y creo que quizás va a tener que cambiar ya definitivamente un 4-4-2, pero sin que su... Ahí va. Ahí va Cuellar, posición de adelanto. Y va solo contra el mundo Cuellar. Y es la tercera, cuarta posición de adelanto, ¿no? Eso te iba a decir, como la tercera, cuarta posición de adelanto que ya le sancionan al equipo de San Antonio Unido. Síguenos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook con arrobalaliga2d. Oye, Francisco Arenas, que es hijo de Iván Polilla Arenas, un histórico capitán de deporte en Melipilla. Que jugó en la B muchos años y alcanzó a estar en primera división, pero un referente de esos no enteros, pero inolvidables para el cuadro del potro. Bueno, Melillán, Millalén, no, Millalén, Vergara. ¿Formaban palestino, Miguel? ¿O en Iberia también? Sí, es un chico que como muy clarito es lo que tiene que hacer, no hace de más, pero tampoco se equivoca. Ahí está Millalén, el pase profundo. Es bueno para Ortega, a ver si engancha Ortega. Tiene la marca de Astete. Ortega retrocede sobre sus pasos. ¿Con quién va a jugar? Apareció. Oh, Valle, se metió en el área, el centro, pelota atrás. Terminó sacando la Cereceda. Maturana. Cambia con Cereceda, el golpe de cabeza que no sirve. La pelota se va a perder por un costado, tendrá que ejecutar el lateral, Cristian Magaña. Y le sale mal la apuesta a San Antonio Unido por la derecha con Astete, porque ha sufrido mucho esa espalda y tampoco ha hecho daño en la ofensiva. Sí, totalmente, creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que Astete sabe lo que piensa. Y si me voy y pasa algo y no vuelvo. Sí, pero también necesita la ayuda de Nico Maturana. Si bien es cierto, no es un volante que... Pero a veces, posicionalmente, ya posicionándose cerca de Astete, ya le va a dar una ayuda. Porque viene muy libre, recibe solo por el costado. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Lo pasó Ortega. De nuevo, recibe solo. Otra vez, la misma. Es muy tarde, a Astete le cuesta mucho salir. Y aquí se viene Valle, engancha Valle, deja atrás a Gómez. Falta de Gómez, lo tomó Carlitos. Sí, señor. Tiro libre para el equipo de Meli Pilla. Andrea va a ver amarilla. Sí, justamente la segunda en San Antonio unido. Carlos Gómez, el 17. Se gana la amarilla clarísimo el agarrón en contra del jugador de Meli Pilla. Ha amonestado entonces el volante. No terminamos de conversar de la necesidad de Nico Maturana, que le presta ayuda a Astete también, porque le están doblando la marca por ahí. Se genera una nueva ocasión de gol Meli Pilla, con una falta necesaria dentro de lo que se ve. Pero Gómez se gana una amarilla también nuevamente. Y ojo con la pelota detenida, José Ovalle. Están Vesica, Ortega y Ovalle. Es cierto, tres hombres para una misma escena. Se la juega por Ovalle Marambio. Sí, tiro directo del Coto. Vamos con la apuesta entonces de Lucho Marambio. ¿Qué dice Jara? Si lo dice Luisito. Apa. Apoyo. Apa. Dobla la apuesta entonces Gonzalo Jara. Ovalle, el remate al Pórtico. Dos en la barrera solamente. Me parece que está muy cerca esa barrera. Le va a pegar Josué. No señor, sí señor. No, pasaron todos. Le va a pegar. ¿Quién le pegó? Ah, bueno. Si era de laboratorio. Me parece que estuvo mal estudiado. No hay falta. Insiste el cuadro de Meli Pilla. Aquí está Albano. A ver si la mete sobre el segundo palo. Sí señor. El centro, el cabezazo. Me parece contra su campo de Matías Osorio. Y va a ser tiro de esquina para Meli Pilla. Qué manera de perder una situación de gol. Una clara situación de gol. Teniendo en cuenta lo importantísimo que son los balones detenidos. Y sabiendo que le pega tan bien, ¿no Luis? Le pega muy bien. Es el segundo balón detenido que desperdicia. Un tiro de esquina y el tiro libre. La táctica fija. La táctica fija. Importantísima. Que muchas veces no le damos la importancia que merece. Ovalle para el tiro de esquina. A ver qué hace Josué. ¿Dónde la va a buscar? ¿En el primero o en el segundo palo? Ahí está el centro. Retrasado. La sacó Andrade. Y se va a venir la contra con el Nico Maturán. A ver si levanta la vista. A ver quién se muestra para correr en el cuadro de San Antonio. Bueno, se equivocó el Nico. Se demoró demasiado. La terminó perdiendo. La recuperaba Millalén. Aquí está tratando. Trataba solamente. Porque no llegó prácticamente a esa bola. Definitivamente Vergara. Ahora lateral para Melipilla. Mira, dos hombres del fondo de Melipilla. En la última acción ofensiva. Sí. Importantísimo. Lo iba a comentar hace un rato. Creo que Melipilla no ha perdido pelota dividida. Y en un clásico eso te marca la diferencia para recuperar una pelota y volver a atacar. Ahí está Vergara. Jugando con Eric. Millalén. Que gana metros dentro de la cancha. Juega con la izquierda. ¿Quién está ahí? Ortega. Franco como todo el partido. Viene el centro. Cayó un hombre en el área. Caía. Me parece que era Rodríguez que le recama a Andrade. Un empujón a la trea. Va lanzado. Sí, justamente. Sin embargo, el juez que iba corriendo hacia esa dirección la desestima absolutamente. Y finalmente, claro, terminan cobrando la posición fuera de juego, muchachos. Da la impresión a Priory que iba lanzado. Pero bueno, hay que ver ahí el contacto. Simplemente van a cobrar el lateral. Solo van a cobrar el lateral. Perfecto. Osorio, Matías y el lateral defensivo del cuadro de San Antonio. Lo hace largo. Vuelve a ganar la pelota Magaña. Magaña y Vergara. Y Vergara pasa la mitad de la cancha. Van 41 minutos de partido y me parece muy extraño que no le busquen una solución a la facilidad que recibe Ortega. Con un cambio táctico pedirle a Nico Maturana que vuelva un poco más atrás. Que ya se posicione desde atrás. Gardín tocando el balón atrás con arena. Llegaba en la marca Gómez. A ver quién la mete en el área. No lo hace nadie. Va a buscar el remate al vano. Le dio, pero le dio mal. Le dio alto fuera del pórtico que defiende Cristóbal Campos. Qué linda está la Liga 2D. Qué lindo está el clásico. Saludamos a toda la gente, Mauro. Saludos para todos, señor. Que nos escriben a través de las redes sociales. Miguel Ska. Tocó jornada laboral. Vamos por los tres puntos. Atentos a los comentarios. Nos escribe Francisco Adriazola que está viendo. Vamos Meli Pilla, hincha del potro. No, la hermosilla. Viendo el clásico desde Iquique. Te quiero mucho la Liga 2D. Dice Diego Díaz. Muy bien. Y había lobos. Qué buen invento la Liga 2D. Acá viendo un Meli Pilla versus Sau. Y pone ese ícono del cigarrito que es cine. Cine puro. El clásico del Maipo. Me parece muy bien. Ortega jugando la pelota para Ovalle. Se dio la media vuelta. Pasó entre dos. A ver qué hace Ovalle. Una más de Ovalle. Dejó tres en el camino. Hay proyección de Magaña. Y desde atrás Lara le quitó la pelota limpiamente. Para el cuadro de San Antonio. Sale Fernández. Ramón se dio una vuelta completa. Jugó para Cereceda. Este Roberto. Picaba su espalda. Osorio no lo vio. No se lo entregó. Lara. Martín. Maturana. Se viene Maturana. Centro de Maturana para Cuellar. A luchar con Villalén. Gana Cuellar en el área. Dejó dos en el camino. Tremenda jugada. Puede ser un golazo. Se lo perdió. Se lo perdió Roberto Cereceda. La jugada espectacular que montó en el área. Diego Cuellar. Dos hombres en el camino. Caño incluido incluso sobre el central Villalén. Y cuando tocó atrás Roberto Cereceda. Cereceda pierna izquierda ante la salida de Melo. La pelota fue al palo. Se salvó el conjunto de Melipilla. Será córner para San Antonio. Lo que armó Cuellar de una pelota que parecía intrascendental. Que no traía peligro. Pero lo que armó adentro del área la verdad. Y quizá otro delantero le rompe el arco. Pero optó por darle un pase. Generoso. Generosísimo. Y yo creo que Roberto también se encontró con la pelota. Porque otro jugador va y le da de primera. O sea, Roberto la encuentra con pierna derecha. Se la encuentra. Y no le da con pierna derecha. No le da. Intenta controlar y termina definiendo de pierna izquierda. Pero te das cuenta San Antonio Nido tenía esa apuesta para tener a Cuellar como referente. Pero tuvo una. Pero bueno, son las decisiones que toman los técnicos. Nació de un pelotazo bombeado de Nico Maturana. O sea, parecía inocuo. Nada. Exacto. Aparte, Nico Maturana por derecha. Ni siquiera por pierna. Que es su posición natural, digamos, en el partido. Oye, cuánta gente llegó al clásico. Impresionante. Se multiplicó. ¿Quién le va a pegar a André en el tiro de esquina? Está llenísimo. ¿Cuánto vecino se encuentra ahí, no? Vamos Fernández. Fernández y el tiro de esquina. La pelota al segundo palo. Cabezazo. No señor, nada. Para salir desde el fondo y estar rapidito y clarito para sacar al vano. Vamos a llegar a los 45. Andrea ya nos va a señalar cuánto más se va a jugar. Ahí golpe de cabeza de Andrade. La pelota se va al lateral. Va a jugar Melipilla cuando se van a cumplir los 45 minutos del primer tiempo. Lo quieren dejar atrás Andrade. Pasó nomás. Se viene Ovalle. Se metió en el área. No señor, no se lo permitió en esta oportunidad Osorio. Mira, justo te iba a decir un comentario de Ovalle. Ya vamos con eso, pero quizás cuántas veces escuchó. Notable Ovalle, mete el centro. Cabezazo. Y la pelota arriba. Sobre el segundo palo de Campos. Cuando apareció, luego del centro de Ovalle, que hizo una jugada fantástica. Aparecía Vargas Luis. Y estuvo cerca. Quizás Gonzalo Jara escuchó esta frase muchas veces en el fútbol. En Colocolo, un técnico de cadetes me dijo, si Coto Ovalle hubiese querido ser, hubiese sido un tremendo jugador. Bueno, lo vemos hoy, pero la proyección que tenían de él en Colocolo era tremenda. Imagino, así con muchos también. Hemos visto pasar tanta calidad y jugadores. No solamente en el fútbol chileno, obviamente. A mí me he topado con muchísimo. Tenemos acá al Nico Maturana. Lo tuve en la Universidad de Chile. Un talento increíble. Pero bueno, puede querer un poco más, un poco menos. Pero ahí lo tenemos hoy día, pudiendo estar en primera división, pudiendo jugar en un equipo grande y haberse mantenido. En México jugó Nico Maturana. Muchachos se van a jugar. Tres minutos más. Perfecto, Andrea. Tres más entonces. 180 segundos más. De juego tendremos. Cuellar peina la pelota. A ver quién lo acompañaba en esta oportunidad. Martín Lara. Saca rápido Melo. La pelota para Albano. Mete el pelotazo. ¿Quién corre? Corre Ovalle. Está solo con Astete. A ver qué hace Ovalle. Se metió en el área. Enganchó. Pasó de largo Astete dos veces. No, señor. En la segunda no compró Astete. Pelota al córner. Al tiro de esquina. Que favorece Meli Pilla. De verdad San Antonio está esperando que Meli Pilla le haga el gol para cambiar. Porque van 46 minutos y todavía no logro entender por qué no volver a ordenarse a cambiar un sistema de juego o ver qué podemos arreglar. Todos lo vemos. Yo creo que hace por lo menos 30 minutos que Astete no intenta cruzar la mitad de la cancha. Sí, sí, sí. Porque obviamente con las condiciones que tiene no puede hacer lo que él tiene porque finalmente tiene que terminar marcando. A los empujones. Ojo muchachos. ¿Qué pasa Andrea? ¿Quién se empuja con quién en esta oportunidad? Veo el pleito entre Millalén y también Roberto Cereceda, quien de paso es amonestado. Sí, marcamos la tercera en el partido. Roberto Cereceda, el eléctrico, se gana la tarjeta amarilla. Empujones ahí con Millalén en el momento en el que se iba a ejecutar el córner. ¿Solo para Cereceda? ¿Cuánto viene el tiro de esquina? A mí me pareció que sí, solo para Cereceda. Bueno. Algo cobró. Oye, hay que dotar el Mauro porque es una locura ya. El primer tiempo, Gómez, Hidalgo, Cereceda. En el caso de Melipilla también Arenas. Cuatro. Cuatro tarjetas amarillas en este primer tiempo. Rodrigo Rivera, ¿no? Sí, Rodrigo Rivera. El árbitro del partido. Casi no lo han llegado, sí, a campo. O sea, ha llegado mucho Melipilla, pero ¿acciones en las que haya tenido que intervenir? No, muy poco. Muy poco. O sea, la más clara de todo el primer tiempo es la de Roberto Cereceda. Sí. En el principio. Y podríamos también... Recuerdo una de campos, muchachos. Unai. El centro de Ortega y la llegada de Matías Rodríguez también por el otro lado para Melipilla. Pero me parece que es más clara la de Cereceda. Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Ocasión de gol. Vepa, Fernández, cuidado. Ojo. Ojo con lo de Fernández. Estaba caído Cuellar. Pero se para Ortega, mira. Muy bien Ortega. Muy bien. Porque no lo tocó entonces. Se paró de inmediato. Sí, he caído Cuellar. ¿Cuántas veces vimos esta escena en el clásico? El clásico que habitualmente así de friccionado. Pero hoy creo que la cancha a simple vista se ve bien, pero da un bote muy irregular. Ha costado. Y uno saca el cálculo, Gonzalo, con la calidad técnica que tiene Maturana, Matías Rodríguez, Ramón Fernández. A todos le ha costado. Sí, y aún así coincido contigo y creo que a San Antonio le pesa mucho más. Le pesa mucho más porque es un equipo que quiere jugar mucho más la pelota al pie, que necesita conducir mucho más, que necesita jugar no tan directo. Yo creo que también puede ser, es clave que quizás teniendo a Cuellar quieran jugar mucho más directo. Se salta en el medio campo y estos tres jugadores que podrían hacer algo mucho más con la pelota. Ahora, me parece notable lo de Frank Ortega, por haberse quedado un minuto en el césped y se paró de inmediato. Y en el fútbol, no sé si... Si quería, sí, porque la entrada de Fernández era muy fuerte. Sí, porque totalmente de acuerdo, porque en Chile y en Sudamérica nosotros los futbolistas ayudan muy poco, la verdad, al desarrollo del partido y que tenga continuidad. Le pega Fernández buscando el centro del cabezazo, no señor, anticipa un hombre, será el lateral, será lateral para San Antonio. Así va a terminar este primer tiempo con un lateral que no se ejecuta. Rodrigo Rivera dice que se acabaron los primeros 45 minutos que están empatando Deportes Melipilla y San Antonio unido. 0 a 0, aquí comentan Luis Marambio y Gonzalo Jara. Sí, primer tiempo por ahí, creo que los primeros minutos San Antonio se hizo del balón, tuvo un poco más de claridad. Pero con el correr de los minutos ya Melipilla se hizo de la posición del balón, del partido, sus mejores llegadas con Ortega por izquierda también. Creo que ha sido claro dominador del partido y de este primer tiempo. Aunque la más clara la tuvo San Antonio con Cereceda. Y ahí se da cuenta uno de la categoría que tienen algunos jugadores que aparecen poco, pero como Cuellar, que buscó de manera individual, tuvo la opción. Pero así son este tipo de partidos, nosotros los vivimos en la Liga 2D. Porque sin tener tantas ocasiones claras de gol, igual ha tenido intensidad, igual han estado cerca de los pórticos. Y es propio de esta categoría y de este tipo de encuentros. Y creo que sin lugar a dudas va a modificar mucho Núñez porque tiene en la banca Gonzalo a un jugador que le puede dar otra característica en ataque que Rodrigo Gatas. Sí, ahora con Rodrigo Gatas tenemos muy claro que va a cambiar un poco el trámite del partido, el juego, sobre todo de San Antonio. Se me hace muy raro que tengan que pasar 45 minutos para darnos cuenta. Quizás en otra ocasión Melipilla podría haber marcado dos goles y lo va ganando porque tuvo muchas ocasiones claras por el lado izquierdo y que no le buscó la solución estos primeros 45 minutos. Un lindo escenario, buen marco de público en el Estadio Soinca. Veamos las mejores escenas de este primer tiempo en la Liga 2D. Ahí está el pitazo de Rodrigo Rivera que ha amonestado a cuatro jugadores Gonzalo. Un partido que es clásico por lo menos en las amarillas. Sí, cuatro amonestaciones, dos para San Antonio que han sido innecesarias. El reclamo de Roberto Cereceda y la falta de su defensor central con un jugador de espalda que por ahí le puede empezar. Cabezazo de José Ovalle, el Coto Ovalle ex San Antonio Unido que poco exige a Campos. Al minuto, ¿no? Al minuto del juego y luego otra vez por esa banda Gonzalo. Sí, nuevamente por izquierda con Ortega. Creo que ha sido lo más desequilibrante y lo que más nos ha marcado. Nuevamente ahí se ve Melipilla que lo termina tirando un centro también. Casi ahí Mati Rodríguez. Esta fue como la más clara que tuvo Melipilla sobre todo con sus dos volantes extremos. Termina Matías por el lado derecho, termina finalizando la jugada. Y si lo finaliza un delantero probablemente es gol. Pero claro, Arenas venía desde atrás, queda desacomodado. Y otra vez por la banda derecha del Sau. Un nuevo centro y esta vez es el bloqueo de un jugador de San Antonio Unido. Te diría que casi involuntario Osorio que termina en el tiro de esquina. Sí, involuntario. Pero nuevamente hay Melipilla por izquierda. Por la banda donde ha sido mucho más Ortega y con Juan Ovalle. Creo que han sido fundamentales para llegar por ese lado. Y que lo ha sufrido Astete. Lo ha sufrido Astete y en defensa de él también en una posición que no viene realizando. Una pelota muy extraña que parecía perdida en el tiempo, inocua. Pero la transforma en veneno Diego Cuellar. Pero finalmente el control de Roberto Cereceda termina. Y además me parece que el perfil Gonzalo, ¿no? Sí, por perfil. Pero lo que hace Cuellar la verdad dentro del área fue notable. Yo creo que Roberto tampoco pensó que se iba a encontrar la pelota. Sobre todo para su pierna inhábil. Termina definiendo con pierna izquierda. Otra buena acción personal de Ovalle. Esta vez buscando desde la derecha. Y el cabezazo es desviado. Campos que debuta en San Antonio Unido. Y que ha tenido solo una acción en la que intervino directamente. Y así se ha dado este primer tiempo. Que termina con este sutil ataque del Sau. Y como decíamos, con cuatro amarillas. Primer tiempo intenso en Soinca. Así estamos con la Liga 2D Clásico del Maipo. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con la segunda división. Acá en la Liga 2D. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto va a arrancar. Somos la Liga 2D. Señoras y señores. Señoras y señores. Peter Boca. Comenzó, comenzó, comenzó. ¡Gol! ¡Díselo! ¡Aremato! ¡Vamos a llorar, señoras y señores! ¡Terminó, terminó, terminó! Y aquí estamos de regreso con el Clásico del Maipo. Esta es la Liga 2D. Se está jugando en el Estadio Soinca y están empatando Melipilla y San Antonio con el marcador en blanco. Andrea Hernández, ¿se ven modificaciones para lo que será este segundo tiempo? A priori, solamente salió el conjunto de deportes Melipilla a la cancha y a la distancia, muchachos. No veo modificaciones, al menos en el elenco de los potros. A ver si en el SAU quizás hace algún movimiento Sebastián Núñez de cara a estos segundos 45 minutos de partido. Me lo juego por Rodrigo Gatás. No soy el técnico, insisto, pero parece estar con una lectura anticipada eso. ¿Quién sale? Tiene que sacar o a Maturana o a Fernández. Y ya cambiaría el sistema nuevamente. Exactamente, por eso te digo esto. Esa es mi idea, cómo juega este San Antonio Unido. Pero bueno, mucha gente en el estadio, llegaron por todos lados. Y la gente también nos puede acompañar a través de las redes sociales, Mauro. Así es. Se pueden comunicar con nosotros, por ejemplo, en TikTok, en Instagram. En X. En X también. En Twitter. Sí, sí señor. Oye, y si nos mandan una foto, ¿de dónde están viendo el partido? Porque nos dijeron que estaban en Iquique, en Linares, no tan solo en San Antonio y Melipilla. A la gente del puerto también, que nos cuente a la de Melipilla. Ahora lo pueden ver desde la casa, desde su celular, desde la playa, desde algún camping, algo donde lo estén disfrutando. Y los que tienen el pack mensual en cualquier lado, un hincha de Fernández Vial, por ejemplo. Sí, no necesariamente hay que ser hincha de Melipilla o de San Antonio para poder ver, seguir la Liga 2D.cl. Así que, obviamente, cualquier tipo, hincha, acá bien recibido. Y también recuerden que pueden votar por el jugador del partido en nuestras redes sociales usando el hashtag LALIGA2D. A ver, jugador del partido hasta el momento, a su juicio Gonzalo Jara. Uy, a mí me ha gustado Ortega, por lo que ha hecho. Comparto, Ortega también. ¿Y usted, Marambio? Solo para abrir el abanico, porque me parece tremendo jugador Ortega, Ovalle. Y usted, Andrea Hernández, ¿quién le ha gustado más? Ovalle. Estaba pensando en Ovalle, de hecho. ¡Epa! ¡Epa! Y el público vota por Ovalle. Está apretada la elección del jugador hasta ahora. Bajo perfil Ortega, pero es muy buen futbolista. Entiendo que estuvo en Santa Cruz, muy talentoso, muy buen futbolista. Bueno, ya están los equipos en la cancha. Sin modificaciones se han entre unido, muchachos. Perfecto, o sea, no hay modificaciones para... No hay modificaciones para estos segundos 45 minutos, entonces, Andrea. No, ninguna. Se mantienen Melo, Rodríguez, Magaña, Vergara, Miguel, Ortega, Arenas, Besica, Jardín, Ovalle y Vargas, en el caso de Melipía, y él, el caso del equipo del puerto, Campos, Osorio, Hidalgo, Andrade, Astete, Maturana, Gómez, Lara, Cerecea, Fernández y Cuellar. Corrijo lo de, perdón, lo de Ortega, formado en Wanders, jugó en Independiente Cauquenes, Fernández, Vialis, Luis de Quillota, pero fue seleccionado a sub-20, sub-17. Ahí está, Ludo Ortega. Perfecto. Solamente el cambio de lado. Riveros, Rodrigo, dice que comienzan los segundos 45 minutos del Clásico del Maipo, y la primera pelota latina, Astete. Y hay golpe de cabeza de Millalén. Vargas, aguantó Vargas. Se llevó a Kevin Hidalgo, pero terminó perdiendo después, recuperó Carlos Gómez. Y hay salida del Nico Maturana, posición de adelanto, la primera del segundo tiempo. Otro fuera de juego. Quinto de Cuellar. Quinto de Cuellar. Si no hay modificaciones, ni en lo táctico, ni en lo individual por jugador, vamos a ver, me imagino, el mismo partido que vimos el primer tiempo, ¿no, Luis? Sí, pero te das cuenta como el fútbol controló Melipilla, pero en una pelota el Sau pudo desnielarlo. La más clara. Juega la pelota Albano, entregando para Magaña, Magaña y Berrigara en el fondo. Más abierto está Millalén del otro costado. Ahí está Millalén. Ortega. Ortega que ha pasado por la banda izquierda toda, toda la tarde. Harding le va a pegar, le pegó. La pelota en el palo. Insiste Ortega, mete el centro. Ahí está Rodríguez, cabezazo para pivotear. ¡Oh, vaya arriba! ¡Qué cerca estuvo Melipilla! Tuvo dos en primero el rebate. No tenía nada que hacer el portero Campos. La pelota en el palo. Y en la insistencia, el pivoteo de Rodríguez. Y o vaya, le da arriba alto sobre el travesaño. Era un golazo de Harding, la verdad que controló muy bien, giró y no dudó, remató. Yo creo que se sorprendió también Campos, pero era un golazo. Era un golazo del Curicano y ahí también tiene la segunda pelota para Melipilla. Mal parado San Antonio Unido porque deja libre un jugador tan entoso como Ovalle, que se lo va desviado, se va elevado, pero eso demuestra también la fragilidad que sigue demostrando el equipo libre en la parte posterior. Y la segunda pelota la volvió a capturar Ortega, solo por la izquierda. Aquí se viene Vargas. Rodríguez. Pide la pelota a Harding. Juega atrás con Magaña. Otra vez Magaña, muy largo. Quería juntarse con Vargas. La pelota se pierde. Y se nota lo que juega Melipilla, que quiere retomar el liderato de la Liga 2D de este campeonato, que por ahora lo lidera Osorno, pero con este partido podría encabezar con 12 puntos. Campaña perfecta para Melipilla, que ha ganado sus tres primeros partidos, que ha jugado bien, que ha tenido Matías Rodríguez a su máxima notadora y referente, y que ahora frente al South quiere consolidarlo, pero no ha estado preciso. Estuvieron cerca los potros en el primer minuto del segundo tiempo. Kevin Hidalgo la envía directamente afuera. Harding y el lateral. Aquí está Ortega. Otra con Harding. A ver qué hace el delantero. Engancha, dejó atrás a Astete. Lo tocaba Astete. Reclama falta. Quedaba tendido Harding. Nada. Se sancionó. Va a insistir el cuadro de Melipilla. Abajo va Gómez con todo. Será lateral para los potros. Tiene que tener cuidado Gómez, porque en cada pelota dividida que vaya a trabar, a jugar, ya tiene tarjeta amarilla. En un clásico por ahí se le puede pasar un poco la mano. Así que tiene que tener mucho cuidado. Ovalle buscando a quién. A Rodríguez. Matías la baja. La entrada del área. Mete el centro por detrás del arco. Se pierde ese balón. Jugará Cristóbal Campos de fondo. No sé si tuvo Mauro, pero tuvo un déjà vu. A ver. ¿Cómo que he visto ese control? Ah, ¿el de Matías? Sí. El mismo Matías Rodríguez. Se pasó al control. Sí. Juega Maturana, el Nico, la marca de Ortega, que se da maña para retroceder también y ayudar a su compañero Millalén. Ah, bueno. Lo vimos hace poco con Arturo Gidal. ¿Te acuerdas? Sí. Con una española que hace la izquierda. La izquierda también. Y a Matías Rodríguez tantas veces en la U de San Paoli. Sí. Siempre aparecía al vacío. Sí. Fácil, ah. Pero va en el aire. Controlarla. Va a jugar en el tiro libre. El cuadro de San Antonio. Está Fernández. Y está también el Nico Maturana. Si le da el Nico, la pelota se va a cerrar hacia el pórtico. Si no, la va a jugar abierta Fernández. Aquí está Ramón. Se queda solo Fernández. Perfecto. Solo Ramón para el tiro libre. A buscar el cabezazo de Cuellar. Se debe haber proyectado también Andrade. Está en el área. Un rebote. Bueno, hoy no ha sido el día de las pelotas detenidas, parece. La han jugado todas mal. Insiste el conjunto de San Antonio. Llega Ramón. La mete con pierna izquierda. Un rebote. Maturana. Y también lo trabaron, me parece. No salió con potencia. Ya remate. Va a jugar el portero Darío Melo. Una de las pocas veces que sacó Largo Melo en el partido. La pelota está afuera. Fernández. Baja a marcar. Ya jugó. El conjunto de Melipilla. La tiene Vergara. Balón para Magaña. Otra para Vergara. El otro lado está solo. Millalén. Cerquita de él. Lo acompaña Albano. Controcedía Cuellar para marcar. Cuellar y Fernández. Los dos en la mitad de la cancha prácticamente. Juega Vergara. Arenas. No fue bueno el pase. Ganaba en el fondo Osorio. Aquí está Cereceda. Vienen dos en la marca. Quería pasar Cereceda. Se le pierde la pelota. Nada. No hay falta. Será lateral para Melipilla. Un partido como te decía. En el que nunca. Nunca en la historia. No hubo goles. Así que créanme. No quiero. No quiero ser un. Un mal auguro. Pero. Pájaro de mal agüero. No, no, no. Pero siempre hubo goles. Créanme. Recuerden. Mañana solo por la liga 2D.cl desde las 19 horas. Deportes. Concepción enfrenta a Deportes Linares. Otro lila. Otro lila. Otro lila. Exactamente. Por Haroldo Peña. Exactamente. Ahí el nombre del león de Collao. El primer lila. San Antonio Unido porque nació en el año 62. Concepción el segundo que nació como Concepción Unido el año 66. Sí, sí. Saludos a todos los penquistas. No se enojean cuando uno dice no que el primer lila. Es por un tema de temporalidad. Nada más. Estadístico de años. Exacto. Salió Vergara. Aquí la pelota la maneja Arenas. A ver qué hace Arenas. Encontró a Ortega. Ortega y el pase para Ovallo. Pedía meterle en el área. Cae un hombre. Nada dijo el árbitro. Nada dijo el árbitro cuando caía Harding. Nos apuntaba Andrea Hernández. Lara. Astete. Presión de Ortega. La pelota rebota en Astete. Me parece que será lateral para Meli Pilla. Se viene a buscar Harding. La marca de Kevin Hidalgo. Pudo combinar con Ortega. Terminaron sacando desde el fondo. Fue Martín Lara. Aquí gana Miguel Leni. La pelota será lateral para el cuadro visitante para San Antonio Unido. Ya tenemos siete y medio minutos del segundo tiempo. Tiene que jugar Astete. Nicolás. Y lo busca el largo. A Cuellar. No le dura mucho la pelota a San Antonio. Tampoco a Meli Pilla en los últimos minutos. Aquí está el Nico Maturana. Enganchado por la derecha. Le terminaron quitando. Le quitó Arenas. Y el que corre es Vargas. La marca de Hidalgo. Vargas y el enganche. Se metió en el área. Lo tomaban. Hiciste Vargas. A ver qué hace. Pierna izquierda. Le pegó abajo. Qué cerca pasó esa pelota. Qué cerca pasó esa pelota. Hubo un rebote. El balón lleva al tiro de esquina. La gran jugada de Vargas. No llegó Rodríguez. Se salvó el Sau. A diferencia de Cuellar que juegan solitario. Lo que hace Harding y Vargas. Creo que se entiende muy bien. Creo que han sido el alma del equipo. Y que se han creado las ocasiones de gol. Otra vez Meli Pilla. Creo que a los 53 minutos ya merece el gol. Albano al tiro de esquina. No fue Ovalle. No fue Josué. Hay 4, 5, 6 hombres de Meli Pilla en el área. Todos buscando el cabezazo. Y yo cada vez veo más gente en el estadio. Es impresionante. Es impresionante. Es verdad. La cantidad de público que llegó hasta el estadio Suinca. Aquí está Albano. El centro. El primer palo. El pivoteo. Antes. Apareció un hombre de San Antonio para despejar. Que era Martín Lara. Otro centro de Albano. Sobre el segundo palo. La pelota la despejaba Estete. Se va al lateral. Que va a jugar Meli Pilla. Ya la tomó Ovalle. Jugaba con Arenas. Ovalle. Ovalle en el centro. Segundo palo. Pelota pasada. Solo el portero Cristóbal Campo para hacerse del balón. No aparecía por ese sector. Matías Rodríguez. Sigo creyendo en Luis. Sigo creyendo en que vamos a ver goles. Creo que ocasiones hemos tenido. Hay acciones. Falta el gol. Saludamos a Óscar Muñoz. Que nos manda un video desde Cristo Rey. Junto a toda la bandita. Que se viene Vargas. Lotina Valle. Cerca pasó Vargas. A ver si le pega o engancha. Enganchó Vargas. Pelota el tiro de esquina. Será córner nuevamente para Meli Pilla. Nos miran en todos lados. Saludos a la gente de Meli Pilla también. Que está atento a este partido. La Liga 2D. Mauro Triviño. Ya el partido. Yo creo que no nos va a dar respiro. Porque ahora sí. Vamos acercándose a las áreas. Pero a la gente que nos escribe. La saludamos. Sector de Cristo Rey. En Yoyeo Alto. En San Antonio. Me parece muy bien. Oigo un saludo a Pepe Abarca. Pincha número uno de San Antonio. Qué voz. Y a Juan Ignacio también. Sí. Pero no sé si Juan Ignacio es de San Antonio. Dice que sí. Tengo dudas ahí. Dice que sí. Aquí va a jugar Ovalle. Viene el centro. Pero lo digo muy mal Ovalle. El primer palo. Intenta ganar un hombre. La ganaba Magaña. Viene el centro de Ovalle. Son los campos. Para quedarse con el balón. No tiene contra. No tiene salida rápida el equipo de San Antonio. La jugada anterior. Nuevamente un pelotazo largo a Cuellar. Ganan los defensores centrales de Melipilla. Que ha sido una constante. Y desde ahí nace la ocasión de gol. La última ocasión de gol que tuvo Melipilla. Que terminó un córner. Tú me tienes que creer Gonzalo. Que van a haber goles. Y que el goleador histórico. Uno de los goleadores históricos de este clásico. ¿Sabes quién es? No. Triviño. No me vas a creer. Sí. Lucas Triviño. Que marcó tres veces por el Sau. Triviño. Goleador. Del clásico. Notable. Ese dato estaba notable. Es verdad. Existe. Lucas Triviño. ¿Lo recuerdas? No es el mismo que jugó Neberton. Sí, jugó Nebulense. Perfecto. Sí, claro. Mientras Andino. Aquí está Gómez. Ganando la pelota en la mitad de la cancha. Va a jugar con Fernández. Vargas va sobre la marca de Fernández. Termina quitando la pelota Arenas. Pero vuelve a recuperar San Antonio unido. Juega Osorio. Andrade para pegar el largo. El pivoteo de Cuellar. Ojo con esta. Está Cereceda. Le da muy mal el borde externo al balón. Primera pelota larga de... Primera pelota larga que gana Cuellar. En San Antonio se crea una ocasión de gol. Y el pivoteo fue muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que cuando San Antonio ingresa con Cuellar es para esto. Que recién al minuto 56, 57 se crea una ocasión de gol. Se va a venir un cambio, una modificación en cualquier momento, Andrea. En el cuadro local. Dos cambios. Perfecto. Dos cambios. Que ya estamos atentos entonces para anotarlos cuando se produzcan. Aquí va a jugar Ortega. Entregó para Arenas. Y Arenas cambia de perfil. Tiene que ir a disputar la pelota Rodríguez. Primero llegó Andrade. Cereceda la pierde. La ganó Magaña. Juega Albano. Los perseguían dos hombres. Le terminó quitando la pelota a Martín Lara. Y la pelota le cayó Cuellar. Otra para Lara. Del otro lado está solo. Pero no es bueno el pase para el Nico Maturana. Se pierde el balón. Y me parece que ahora sí se van a venir los cambios en el cuadro local. Sí, marcamos la primera modificación. Se retira con la 18 Gabriel Harding. Ingresa en su lugar. Exactamente. Brian Taiba. Y también hace ingreso Carlos Opaso con la 15. Y se retira con la 16. Francisco Arenas. El 15 me dijo. Opaso. Opaso por Arenas. Es la segunda modificación en Deportes Melipidia. ¿Y Brian Taiba qué número tiene? El 14. 14. Exactamente. Preplaza Harding. Perfecto. Los dos cambios entonces. Opaso. por Arenas. y Taiba por Harding. Yo creo que apuesta muy bien. Taiba es un goleador. Un jugador que puede abrir la cancha, pero que también llega con facilidad al gol. Ex jugador de Temuco. El hombre pila de Opaso. Carlos Opaso. Perfecto. Gracias, Andrea. Volante, ex Deportes Valdivia, Magallanes, Universidad de Concepción, entre otros. Sí. Y Taiba, que no se me vaya el dato, formamos la U. Sí. Lo tuve compañero también. Muy buen jugador. Sí. Debuta en el 2014. Sé que no hay jugador que salga contento de la cancha, pero Harding está haciendo un muy buen partido también. Eso quiere decir que el entrenador también le tiene mucha confianza a Taiba. Aquí está jugando Vergara. Llegamos a los 15 minutos ya del segundo tiempo. Jugó Vergara con Villalén. Villalén con Vergara. Vuelve a buscar ahora por el otro sector a Magaña. Ahí viene en su primera pelota en la mitad de la cancha. Carlos Opaso termina perdiendo, recupera el equipo de San Antonio Unido. Luego Osorio entre las piernas de Rodríguez. Hace rápido el lateral ahora. Fueyar. Balón para Lara. Lara se perfila. Puede pegarle al arco. No, señor. Ahora no. Es Fernández el que busca con pierna derecha. Ya tuvo un remate en los Andes que terminó en gol frente al Autaro de Wynn, pero ese fue rasante, ¿no? Y este fue alto. Exacto, del borde del área. Vio el volante con tensión que entró peladito. Mira Opaso. Sí. Y ya me acordé de tres fáciles de ese puesto. Joel Reyes, Rodrigo Villigrón y Camargo, ¿no? Sí. Tres. Joel Reyes. Joel Reyes. Santiago Morning. Que debutó en tercera división en Deportivo Los Andes. Claro. Jugaba contra el Sau en los 90, mira. ¿Y se acuerdan de Villigrón en el conflicto? Sí, sí. Cobresal. Sí, señor. Sí. Súmale uno más. Dylan Glavi. ¿Dylan Glavi? También. Oye, es como el estilo, ¿no? Sí. Y muy buen aporte para el fútbol chileno también. Dylan Glavi vino de Argentina y se ganó su puesto en Coquimbo y es muy buen jugador también. De corte. A todo esto, qué manera de tener nombres de músicos Coquimbo, ¿ah? Dylan, Elvis, Yohansen. Esa que esta es buena en el área. El pase era para Pargas, lo buscaba Ovalle. Cabral también. Oye, es pura música en Coquimbo. Es verdad. Cabral es argentino-chileno. Sí. Yo te digo por Facundo Cabral. El otro por Johansen. Facundo Cabral que encontró la muerte en Centroamérica. Aquí está jugando el cuadro local, Ortega. Hubo mano. Su señor la tocó con la mano. Va a reponer en el fondo el SAU. San Antonio unido. Da la impresión de que si eres un ante contención y está calvito así, no sé. Genera como un miedo en el rival, ¿ah? No sé. Un Gravesen. Ahí te tiro otro. Gravesen. Mira, otro más. Parte de la identidad. Sí, mira. Bueno, se olvidaron del Kikacuña también. Uy. Oye, pero está bien. El Dunga Pinto. Claro. Otro más. Otro más. Qué apodo metíamos en los 90. Eduardo Dunga Pinto. Pelé Álvarez. Juega Campos. No, pero ese era delantero. Sí, no. La Serena. Nos pasamos un par de pueblos. Arriba. Iba Kevin Hidalgo. Le cometió falta el atacante en esta oportunidad. Era Taiba. Yo tuve uno peladito, pero no tan pelado. Sí, era pelado. El Chiqui Chavarri. También. Sí. ¿Ah? Terminó pelado el viejo. Terminó calvo. Un saludo para él. Sí, sí. Terminó calvo. De lo que lo hacía rabiar yo seguramente. Exacto. Bueno. Tendrá que jugar San Antonio desde el fondo. Taiba en la falta. Los primeros minutos de Melipilla en el segundo tiempo fueron muy buenos. Hasta el minuto 60 creo yo. Luego ya se logró equiparar. Creo que poco a poco San Antonio se ha ido acomodando en el partido. Yo creo que esto es fundamental también. Tratar de sacar lo que hace Cristóbal Campos. Sacar el equipo de atrás. Amarilla para Cristóbal Campos. Pero bueno. Por hacer tiempo. Por demorar. Por demorar. En los 63. Queda mucho partido todavía para esa amarilla. El cuarto con estado. Del SAU. Sí, el cuarto. El quinto en el partido. Tiene toda la razón usted Andrea. Cuarto del SAU. Y tercera amarilla en el SAU. Innecesaria. La pelota. La fue a buscar. Albano. Entregaba atrás con Magaña. No, era con Vergara que terminó sacando. Ojo, está habilitado ese hombre que es Roberto Cereceda. Le gana muy bien. Rodríguez. Y hay falta. Andrea, ¿te parece que conozcamos las variantes que tiene San Antonio unido? Que no ha realizado cambios todavía. Por supuesto. Justamente. Todavía sin modificaciones el conjunto de San Antonio. Sergio Cabello es una de las alternativas. El arquero con la 2 en la espalda. Claudio Navarrete con la 5. Marcel Cortés con la 29. Llamó la atención que no fuera titular justamente en este partido. Porque lo había venido siendo como lateral por la derecha en las 3 fechas anteriores. David Núñez con la 14. Joaquín Albornoz es otra alternativa con la 31. Carlos Sepúlveda, camiseta número 13. Y finalmente Rodrigo Gattaz, el delantero con la 22. Es parte de las alternativas que tiene Sebastián Núñez. En el banco. Juega rápido el conjunto de Melipilla. Lo hizo Valle. A ver qué hace Ortega. A ver si levanta centro. Viene la pelota al área. Muy afuera. Lara. Terminó sacando. Astete gana. Y hay salida por el sector derecho con el cuadro de San Antonio. Aquí está Cereceda. Pasó por su espalda rápidamente. Osorio. Gana hombres en ofensiva. El conjunto de San Antonio. La marca de Magaña. Osorio. Juega atrás. Este es el partido que le conviene a San Antonio. De poder hacer la posesión en campo contrario. Y agrupar hombres. Agrupar. Llegar con volumen al arco. Poco a poco se ha ido acomodando. Vuelvo a decirlo. Porque Melipilla también ya se ha ido cansando. Ha hecho el desgaste completo de lo que va de estos 64 minutos. En un partido tan impreciso del Saullo destacaría Matías Osorio. El sub-21 que tiene hoy en cancha. Formado en Magallanes. La salida del fondo. Para el cuadro de Melipilla. Aquí está Ovalle. Lo persigue Gómez. A ver qué hace Ovalle. Va a pasar por su espalda. Ortega. Ovalle. Jugando con Taiba. Taiba y el enganche. Taiba y la mano primero. Tiene toda la razón Andrea. No se observa trabajo de calentamiento apurado. Quizás para un cambio en San Antonio. Está dando indicaciones Sebastián Núñez. Se va a venir la primera variante del conjunto de San Antonio Unido. Perfecto. Hidalgo para jugar el tiro libre. También se toma su tiempo. Pelotazo largo. No llega Cuellar. Gana Magaña. El golpe de cabeza después en la mitad de la cancha. La luchaba Gómez. Termina perdiendo. Juega la pelota o paso. Busca Ortega. Tiene espacio para avanzar. Otra vez con Opaso. Ahí está Carlos. Engancha. Lo tiene cerquita. Albano. Para él va la pelota. Para Bechica. Otra vez con Opaso. Ortega. Albano. A ver qué hace Albano. Termina tocando. Toca mal. Recupera rápidamente San Antonio. Se puede venir la contra. La tiene Fernández. Pide Cereceda por el medio. También el Nico Maturana. Para él fue la pelota. A ver si se acomoda Cuellar. Porque está lejos del área. Avanza el Nico. Tocando con Fernández. Fernández y el centro. Sobre el segundo palo. Aparece Lara. Que se lanzaba en Palomita. Y después. Se quedó Cereceda. Para que chocara Darío Melo con él. Le cobran la falta. Al capitán de San Antonio. Lo de Magaña fue un gol. Defendiendo como defendió. La verdad que. Fue espectacular. Porque cerró muy bien. Como un lateral. Como un central por derecha. Porque si no. Era gol. De San Antonio. Así como a lo delante. Lara llegaba al cabezazo. Sí. Llegaba. Cerró muy muy bien. Y por la forma en que va la pelota. Con esa potencia. La misión es desviarla un poco. Exacto. Con solo desviarla un poco. Era. Se va Cereceda. Andrea. Sí. Se hace efectiva. La primera modificación. En San Antonio Unido. Se retira con la camiseta número 28. Roberto Cereceda. El ex Audax italiano. Quien de paso. Le deja la jineta Ramón Fernández. Ingresa con la camiseta número 31. Joaquín Albornoza. Delantero de 20 años. Formado. En las inferiores del South. Lo ascendieron este año. Al primer equipo. Eso te iba a marcar. Es uno de los juveniles que tiene el South. Me llama la atención el cambio. Yo hubiera elegido. Mantener a Cereceda. Que puede. Marcar diferencia. He visto muy intrascendente. En los últimos minutos. En el juego a Maturana. Entonces. Bueno. Son decisiones que toman los técnicos. Y lo de Gatas. Me llama la atención. Porque pregunté. Me dice. Que está en condiciones. Una decisión totalmente técnica. Hay cosas que uno sabe de la interna. Cuando marcamos otra amarilla. Ahora para Lara. Andrea. Porque ya son muchos. Los hemos estado en el South. Justamente. Cae la quinta amarilla en San Antonio Unido. Martí Lara. El volante formado en la Universidad Católica. Se gana la tarjeta amarilla. Fuerte entrada sobre Matías Rodríguez. Demasiados amonestados. Tiene en cancha. El equipo de San Antonio. Bueno. Ya se fue Cereceda. Pero le quedan. Todavía le quedan cuatro igual. Sí. Tiene cuatro en cancha. Claro. Eso es mucho. En un partido que está apretado. Que hay roce. Sí. Sobre todo para Cristóbal Campos. En el arco. Gómez también. Un jugador de medio campo. De corte. Mucho trajín en el medio. Entonces. Por ahí una jugada. Que llegue tarde. Una jugada que quiera cortar o necesite cortar. Por ahí. Le puede venir la doble amarilla. Opa. Amarilla de nuevo. Ahora me parece que es para Magaña. Sí, sí, sí. Se gana la amonestación. El stopper por derecha. Del conjunto de Melipilla. El 17 Magaña. Luego de esa infracción. Aunque el juego no se la cobra por la entrada sobre Martilara. Se la reacciona. Y de hecho se la saca después de la reacción justamente de Magaña. No recuerdo un clásico sin amarilla para Magaña. De verdad. Siempre termina pintado. Pero saben qué. Creo que San Antonio está haciendo el partido que quiere. Porque está ensuciando el partido. Haciéndolo más lento. Melipilla tiene que tratar de dedicarse a jugar. A no cometer falta con los jugadores de San Antonio de espalda. Creo que necesita que le dé el volumen y la rapidez que venía haciendo Melipilla. Porque ya el partido entró en un receso. Que ya con las faltas en el medio campo se ha hecho mucho más lento. Y creo que eso le conviene muchísimo a San Antonio. Fernández va a tomar el tiro de esquina. Va Ramón Fernández. Perfecto Andrea. Ramón para el tiro de esquina. Una pelota que luchó Cuellar. Y es oportunidad para San Antonio Unido. Ahí cerquita de su barra. Ramón Fernández para darle a la pelota. Viene el centro de Fernández. Contra su campo. Contra su arco. Llegó un jugador de Melipilla. Cuando la había peinado Gómez me parece. Y en última instancia Vergara. Creo que la trata de sacar. Le da contra su arco. Casi autobolazo. Tenemos aquí en el Soinca. Otro centro. Segundo palo. Los puños de Darío Melo para despejar. La corre el Nico Maturana. Que cerca estuvo el Sau, señores. Ahí está. Lo que hablábamos. La importancia de los balones detenidos. La buena pegada de Ramón. Que es una de sus especialidades. Que quizás con una ocasión de gol está la segunda clara. Casi termina marcándole una cepa. Tiene que tener mucho cuidado Melipilla. Por más que tenga la posesión y el control del juego. Ojo con Taiba. Ojo con Taiba. El centro. Despeja atrás. Sin problemas Astete. Va a insistir el cuadro de Melipilla. Esta puede ser buena. El vano. Gómez. No hay falta. Recupera la pelota Fernández. Y el partido me parece que se hace de ida y vuelta. Aquí está Fernández. El pase para Nico Maturana. Tiene espacio para avanzar. Lo va a salir a buscar Millalén. Aquí está. Y Nico se mete en el área. El enganche del Nico. Se le queda el valor atrás. Y la pierde. Millalén despeja. De ida y vuelta. Se hace el partido. Se viene Ortega. Me está gustando. Me gusta más. A cualquiera. Se frena Ortega. Juega con. Vechica. Otra vez Ortega. Albano la pide. A ver si levanta el centro. El pase para Ovalle. Y la pelota se va al tiro de esquina porque se cruzó Martín Lara. Será córrer para Melipilla. Fueron dos, tres minutitos de que el partido se partió, como se dice siempre. Defensa muy atrás. Saliendo de contra. Tuvo la oportunidad Melipilla. Después la tuvo también San Antonio. Pero como decía, creo que tiene que tener mucho cuidado Melipilla también. Ovalle. Juega con Albano. Albano y el centro. Segundo palo. Está Rodríguez. Antes, antes. El portero. Cristóbal Campos. Era buena la idea del centro del segundo palo. Y hay salida rápida con el juvenil. Sí, señor. Con Albornoz. Aquí está Joaquín. Tiene que enfrentar a dos hombres. Y el primer enganche. Millalén le quita muy bien la pelota. El pase ahora. Que va muy largo. Lo mataron a Taiba. Ojo con el pie de Taiba después. En ese pase de Ortega. Que fue a recuperar la pelota por el otro sector. Estas son las divisiones de los técnicos. Mira, Melipilla entra a Taiba. Que es un jugador con experiencia en la categoría. Que alcanzó a debutar incluso en primera división. Y el Saul apuesta por un jugador de las cadetes. Joven. Que recién fue promovido. Que en el verano le hizo un gol en la pretemporada a Trasandino. Pero que en esa acción, ya vimos Gonzalo. Uno no va a jugar por una jugada. Pero sí se nota la experiencia. Tuvo miedo de ir en el frente a frente. Y termina perdiendo la pelota. Y se transforma en una acción para Melipilla. Dos cambios más en Melipilla. Andrea Hernández. Así es. Ya van en cuatro. Las modificaciones en el conjunto de Quintanilla. Ingresa con la veinte. Gianfranco Sepúlveda. En reemplazo de Matías Rodríguez. Y también hace ingreso con la camiseta número cuatro. Benjamín Fuentes. Por el diecisiete. Uno que había sido amonestado recientemente. Cristian Magaña. Abandona el central. Se fueron entonces Magaña y Matías Rodríguez. Y ingresaron Sepúlveda. Y el número cuatro. Ojo en ese choque. Y Fuentes. Y Fuentes. Perfecto. Aquí se viene el cuadro de San Antonio. Pelota al área. ¡Astete! ¡Ojo! Pasó a Astete. Creo que en la primera del segundo tiempo. Y no sé si es la primera de todo el partido que llega tan profundo. Y en lo que se le ve. Creo que terminó muy bien la jugada. Apareció. Y ahora ya lo vemos allá defendiendo. Aquí está Fuentes con la pelota. Pasa a la derecha. Está Opaso. Va a jugar más atrás. Entregando para Vergara. Fuentes que es un especialista que es lateral. Que viene del equipo de proyección de Melipilla. Que va a cubrir la misma plaza que usaba. Con otra característica obviamente. Rodríguez. Ovalle va a recibir falta. ¿La cobró? Sí la cobró. Hay tiro libre para Melipilla. Qué jugadita metió Ovalle. Sí. Talento tiene. De Algarrobo lo fueron a buscar. De las cadetes de Colo Colo. Porque era muy niño. Estuvo en el equipo que se proyectaba. No era derechamente un equipo de proyección. Pero si no es. Si no. En esos grupos. En lo que apuestan por un grupo de futbolistas. Andrea. Hay un hombre que está atendido sobre el terreno de juego. Me parece que es Lara. Sí. Es Lara. A lo lejos me parece. Sí. Justamente comparto. Me parece que. Es él justamente el número 20. El volante. Que recibe un golpe. Se acerca. Y hace ingreso. De hecho. El cuerpo médico de San Antonio Unido. Ya se reincorpora. Eso sí. Y va rumbo al centro de la cancha. Va a ser abandono del terreno de juego. El volante. Vamos a ver quién ingresa en el SEU. Para hacer efectivo ya la segunda modificación. Me da la impresión que es Marcel. En este segundo tiempo. Que es Marcel el que se viene. Número 29. Sí. Cortés. Marcel Cortés. Que es lateral derecho. Pero. Perfecto. Ahí está. Al lateral derecho entonces. Ah. Tete va a pasar al mediocampo. Nos imaginamos. Debería ser. Para reacomodar esa línea de cuatro. Con el 29 ya en cancha. Debería ser así. Aquí está Albano. Para darle la pelota. También está Ovalle. Hay tiro libre. Que favorece al conjunto local. A los potros de Melipilla. Albano y el centro. Gol. 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 De Melipilla. El centro de Albano. Vechica. Y entra solo. Por la garganta del área. Brian Taiba. Nadie lo siguió. No lo persiguieron. Pone la pierna derecha. Y bate al portero. Cristobal Campos. 76 minutos de juego. Ganan los potros. Deportes. Melipilla 1. San Antonio. 0. ¿Y de dónde nació el gol? De una pelota detenida. Como lo habíamos dicho. La importancia. De tener buenos patiadores. De tirarla bien. Y el gol nace de esto. Brian Taiba. Que no había. No sé si no había entrado bien. Pero no había tenido ocasión de gol. Y a la primera que tuvo. La verdad que. Que definió muy bien. Se durmió. Para mí la defensa. De San Antonio. Marcó muy mal. Eh. Esa línea. Defensiva. Para mí. No sé si está. No se logra notar. Pero. Creo que marcó muy mal. Justo se ha reacomodado. Con el ingreso de Cortés. Deja libre una marca. Y ahí. Bueno. Queda la interpretación milimétrica. De. Si está o no. En posición ilícita. Porque la reclamaron mucho. Pero da la impresión de que. Entra al límite. Lo habíamos marcado también. Un jugador de experiencia. No puedes dejar a Taiba solo. Un futbolista que. Hace goles. Y ahí está. Le responde así. A Víctor Quintanilla. Lo están ganando los potros. Gana Melipilla. Y con esto. Vuelve a lo más alto de la tabla de posiciones. Porque suma doce unidades. El pase de Fuentes. Parecía falta de Gómez. Allá llega Osorio. Y gana la pelota. La salida de Campos. Fue a puro. Fue a puro chocar el jugador de Melipilla. Se tiene que ganar la amarilla. Clarito. Y amarilla. Para Sepúlveda. Clarísima. Gianfranco. Que había entrado recién. Al igual que Benjamín Fuentes. Amarilla Melipilla. Que ya tenía. Amonestado a Magaña. Que no está en la cancha. Y Arenas. Que también abandonó el campo. Amarilla para Sepúlveda. Osorio. Y ahora la falta. Fue de Vargas. Albornoz. 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 Yo creo que. Este resultado. Puede marcar. El futuro de Sebastián Núñez. En la conducción de San Antonio. Sí. Totalmente. Se van a venir. Dos cambios en el SAU. Dos modificaciones entonces. En San Antonio unido. El segundo. Sale Nicolás Maturara. Se va el Nico. Así es. Ingresa. Con la catorce. David Núñez. Es el primer cambio. Y la segunda modificación. Ingresó con la trece. Carlos Sepúlveda. Y se fue. Ah. Abandonó por el costado. Perdón. Osorio. Sí. Salió por el otro lado. Ahí está. La segunda modificación entonces. Se va Osorio. Ingresa Sepúlveda. Con la trece. Carlos. Sí. Trece por seis. Y hay una última modificación me parece en Meli Pilla. Se retira con la nueve. Luis Vargas. Muy aplaudido por la gente acá. Sí. Lo corrió todo. Y va a ingresar con la ocho. Matías Pavés. Una banca mucho más robusta la de Meli Pilla. Alternativas de primer nivel. San Antonio unido que se quedó sin opciones. Y Gatasno. Por eso uno dice. Si estaba físicamente para jugar acá hay una decisión técnica que me parece que excede lo futbolístico. A ver. No llevó. Núñez no llevó al banco. Ni a Fortes ni a Luca Pontigo. Sí. Que son dos hombres de ofensiva. Exactamente. Ahí son decisiones. Uno no está en la cabeza. Fortes está con una molestia. De hecho ni siquiera viajo. Ojo con esta. Aquí puede estar el segundo. La pelota en el área. Quería en la primera. Pavés. Va a terminar jugando. Opa. Oh. Ese empujón. Ojo con esta. Acaba de ingresar el catorce. Amarilla. Sí señor. No para el autor del gol. Para Taiva. Y se gana la tarjeta amarilla. Sí. Agresión. Estaba a un costado el juez. Contra Kevin Hidalgo. Pero ahora el partido se va a tomar eso. Se va a tornar muy friccionado. Propio de este tipo de encuentros. Lo hemos marcado la transmisión. Siempre tiene algo que contar el clásico del Maipo. Quedan minutos. Pero se ve descompensado San Antonio Unido. Y mucho más sólido Melipillo. Ya se cumplió lo que usted ha dicho. Siempre hay un gol. Siempre hay gol. Sí. Con Luis ya estamos ok. Pero se fue el partido ya. No se está jugando como se desordenó. Creo que hasta el minuto 65-70. Por suerte para la gente de Melipilla. Que creo que ha merecido este 1-0. Logró el gol. La pelota la va a sacar desde el fondo el cuadro de San Antonio. No va a llegar Gómez. La va a ganar Ovalle. La pared de Ovalle. Y se cruzaba Taiba. Hay salida ahora. Rápida de Marcel. El ataque por la derecha. Albornoz que se cambió de banda. La mete por el centro. No llega Cuellar. La cobertura era de Vergara. Sale el portero Darío Melo para encontrarse con el varón. El Sau no solo perdió la pelota sino que también perdió su estructura. Melipilla durante todo el encuentro que ha controlado el juego. Ha mantenido una idea de juego. Da la impresión de que el Sau está improvisando en la cancha. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ha sido lo que lo ha llevado esta irregularidad que ha tenido San Antonio. Pierde su identidad muy fácil. No solo ante el gol sino que ante malos pasajes que ha tenido durante el partido. La pelota la tiene Albano. La entregó para Taiba. Taiba se quiere llevar la marca de Gómez que tiene amarilla. Juega con quien? Con Sepúlveda. Puede levantar el centro. Lo hace rasante. La pelota rebota en Gómez. Pasa a Sepúlveda. Dejó dos hombres en el camino. Pierna izquierda. Quería tocar con Taiba. Despejaron en el fondo. Le quedó paso el remate. Campos en segunda instancia. Qué remate. Sacó paso Carlos. Y otra vez. Otra vez llegó el conjunto de Melipilla. ¿Ustedes ya tienen el jugador del partido? Porque para mí ya se me hace casi un hecho. A ver, dígame. Cuente. Me encanta Valle. Ya se dio vuelta. No, 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 no. Porque el otro salió. Ortega salió hace un rato. Sí. Pero lo que ha hecho Valle creo que ha sido notable. Creo que su individualidad marca muchísimo lo que ha hecho Melipilla. Un jugador clave creo yo. Más allá de que muchas veces lo que importa para algunos es el gol. Para mí muchas veces me encanta lo que hace un jugador a lo largo del partido. O sea, cuando hay gol o cuando hay varios goles es cierto. Pero si hay un jugador que ha hecho mucho juego para que eso se produzca. Indudablemente es una de las figuras. Exacto. Aquí está Fernández. La pide para correr Albornoz. Y ahí está Ortega. Ortega está en cancha todavía. Lo que pasa es que ahora se quedó un poco más atrás. Más atrás. Juega la pelota. San Antonio. Núñez. David. Tiene la marca de dos hombres. Quería jugar con Albornoz. Albornoz ganó. Luchó Albornoz y ganó. Paso se cruza para despejar. Hidalgo. Otra pelota para Ramón Fernández. Levanta la vista. No encuentra con quién jugar. Juega con Gómez. Gómez si quiere abrir el balón lo recuperó. Valle. Y va Gómez en la marca. Lo tomó. Si se tiraba se tenía que ir Gómez. Aquí está Valle. Bueno, ahora sí hay falta. No. Esta no la cobró. No la cobra. No cobró esta. Ese es Núñez. Albano iba a la marca. Sanciona falta el árbitro del partido. Le reclama Valle. Para mí. Perdón, Luis. Para mí la de Gómez no era falta. Creo que se termina tirando. Pero la primera que casi hace falta. O sea, eso para mí era falta. Eso era falta, sí. Y a través de la Liga 2D en Twitter llegan muchos mensajes de gente de San Antonio Núñez molestos con el técnico Núñez. Diciendo que es insólito que no aparezca Gatas. Mira. Tiene razón la gente. Y corroboramos que no está lesionado. Es una decisión técnica. Y va a sacar tarjeta roja. Al banco de Melipilla. A alguien del banco de Melipilla. Exactamente. Sí. Se lo consigna el cuarto juez. Uno de los asistentes. Se va a un expulsado. Es uno de los asistentes del técnico Víctor Quintanilla. Ya les vamos a decir quién es de inmediato. Pero yo no sé que no es Marcelo Palma que estaba al lado ahí. El ex-PF. Ayudante técnico que también jugó en algún momento a San Antonio Unido. Otro integrante del cuerpo técnico de Quintanilla. Me da la impresión que puede ser. Es Franco Retamales. El preparador de arqueros. El preparador de arqueros. El que se fue expulsado. Y en esto la gente ya nos empieza a pedir. Al menos en la foto. No sé si ustedes tienen mejor imagen muchachos. Pero puede haber sido Retamales. Sí, se vio clarito. Se vio clarito en la foto. Porque Triviño tiene muy buena vista, Andrea. Perfecto. Lo detectó de inmediato. Un radar. Ojo Balcón. No estaba enterada de eso. Andrea, tú lo puedes percibir allá. Porque hay hinchas de San Antonio Unido también. Pocos. Pero ahí están muy molestos con Núñez. La molestia. Lo vemos a través de las redes sociales. Con el técnico. Muy molestos. Sí, sí, sí. Hay desazón por parte de la parcialidad del SAU. Indignados con el arbitraje también. Hay gritos hacia Núñez. Ojo que le puede mostrar tarjeta a usted. Ah, no. Bueno, le corrige la posición del tiro libre. Sí, ¿no? Y venía para acá justamente el señor Rivera. Solamente para reacomodar la posición. Y el punto es de donde se va a ejecutar el tiro libre. Pensamos que te expulsaban, Andrea. Ya está Fernández. Todo bien. Sí. Todo bien, Andrea. No, sigo sin amonestaciones. Por ahora. Todo bien, Andrea. Le va a pegar Fernández. Ahora le hizo nada. Esta es para el SAU. Viene el centro de Fernández. Un cabezazo. ¡Melo! Atento Darío Melo. Para evitar el grito de gol de la gente de San Antonio Unido. Escucharon a Jara. Se dieron cuenta que la táctica es fija y relevante. Y además con la capacidad técnica de Ramón Fernández. Pero da la impresión de que ese cabezazo que aunque asoma en la transmisión. Andrade. Un poco peligroso. Creo que tenía controlada la posición Melo. Sí. Sin duda. La importancia de los balones detenidos. Tiene Melipilla ganando 1 a 0. Es así. Por más que haya tenido el control del partido. Por más que se haya creado ocasiones de gol. Pero que no le habían llegado a campos con claridad. Las mejores las tuvo San Antonio. Pero Melipilla encontró el gol desde una pelota detenida. Recuerden que pueden votar por el jugador del partido en nuestras redes sociales. Usando el hashtag LaLiga2D. Oye mira nos escriben desde Buenos Aires. Héctor Muñoz viendo el clásico. Buenísimo. Muy bien ahí. La pelota le pertenece a Melipilla. El pase que buscaba Sepúlveda se va a perder por el fondo. Ese balón será córner. Joan Espinosa desde Licantena apoyando a los potros. Abrazo de gol para todos los hinchas de Melipilla. Gracias a la Liga 2D dice Luis Talamilla. Saludos desde San Antonio. A Gran Gonzalo Jara y al equipo. Excelente trabajo. Vamos Sau. ¿Alcanzamos uno más? Sí. Está sobrevendido dice en el Estadio Soy Inca. Dele no más. Hoy hay un saludo para Andrea Hernández. Dice Jorge Charles. La figura de la Liga 2D es Andrea Hernández. Por belleza y preparación. Mira. Muy bien. Mira. Aquí está. Y tenemos más. Yo no le pagué. Tenemos más. Tenemos más. Amarilla para Tiendere. ¿Se acuerdan cuando? En cualquier momento. ¿Se acuerdan? No descarto nada. Antiguamente se abría al medio tiempo las puertas de los estadios y entraba la gente. Se llenaba. Oye, pero está todo Melipilla ahora. Cubo Albano con Sepúlveda. Sacan desde el fondo. Qué manera de desperdiciar pelotas detenidas. Sí. Es impresionante. Me... 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 Opa. Roja. Roja. Roja para Sepúlveda. Para Sepúlveda. Sí, sí, sí. Lo... Lo empujó contra la reja, ¿no? Sí. Yo estoy literalmente, muchachos, al costado de donde fue la infracción. Y sí, hay un desplazamiento en donde finalmente Fuentes se lleva a la peor parte. Queda de lleno frente a la reja. Golpe en el rostro es lo que acusa. Se acercan los jugadores del sábado. Obviamente le están recriminando la decisión del juez central. Al línea que corría por este lado, al segundo asistente. Está el cuerpo médico también. Innecesario lo de Sepúlveda. Porque además... Se queda con diez jugadores. Lo habíamos marcado. Sí, va muy fuerte. Es muy estrecho el margen con la reja. En otro escenario normal, no es tarjeta. Les puedo preguntar algo a los dos, de verdad. A ustedes, Gonzalo y Luis. Esto no es el traspaso de que hay un técnico que está muy incómodo, que no está seguro, que está perdido. No traspasa eso también a sus jugadores y terminan cometiendo este tipo de... Se refleja en la cancha y en las reacciones de los jugadores de desesperación muchas veces. Exacto. De no poder encontrar la clave, de sentirse menor al contrario que le tiene la posición de la pelota. El no poder encontrar el plan de trabajo, lo que se entrenó seguramente en la semana. Pero sin duda, coincido contigo. Y un caos táctico. Uno ve a Carlos Gómez como lateral izquierdo a ratos. Es el volante central. Nunca vimos una ubicación para Nicolás Maturana, definida. Parecía que coexistían o chocaban con Ramón Fernández en la función. Prescinde de Rodrigo Gattaz, que es un goleador. Decisiones de los técnicos. Aquí hay una pelota que va a la área. La envió Núñez. Quería llegar al Bornoz. Primero. No, se tiene que ir. Se tiene que ir al Bornoz. Ojo. Le va a sacar la amarilla. Se tiene que ir. Le sacó la amarilla solamente al Bornoz. A ver. Son los jugadores que entraron, Mauro. Recién entraron. Pero mira, yo no creo que sea mala intención del chico. Pero la falta fue fea. ¿Ya? Porque el portero ya tenía la pelota en sus manos. Totalmente controlada la pelota del arquero. Exacto. Innecesario. Mira, innecesario. Todo lo que pasa acá. No veo mala intención, pero lo pasa a llevar con la rodilla. Sobre el hombro. Siempre expulsado en el Clásico del Maipo. Siempre hay un ganador. O siempre hay goles, por lo menos. Ahora se emparezca un poco el historial. Este es el vigésimo primer partido de este encuentro. O el número 19, si usted suprime ese encuentro de Soinka y el Sau en el año 75. Aunque por historia es el heredero natural Melipía. De hecho, Melipía está en el profesionalismo gracias al cupo que toma de Soinka el año 92. Eduardo Mancilla nos escribe. Siete minutos. Siete minutos. Siete minutos. Gracias, Andrea. La figura del partido es la Liga 2D con sus excelentes transmisiones. Sigan así. Entregan una gran calidad de transmisión de los partidos. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Va a jugar el portero, Darío Melo. Vamos a ver si los jugadores de... ¿Cuánto se adicionó, Andrea? Perdón. Siete más. Perfecto. Sacó largo Melo. La pelota se va a perder en el área de Cristóbal Campos. ¿Saben a quién proponen los hinchas del Sau a esta hora en las redes sociales? ¿Técnico? A Jaime García, ex-saguero del Sau. Cartagenino. Jugó en Melipía también en primera. La mamá de ella vive en San Antonio. Sí, pues. En Cartagena. En Cartagena, claro. Bueno, la gente de inmediato puede pedir a quien quiera, pero... ¿Te das cuenta que ya está en el ambiente esa sensación de que es fin del ciclo de Sebastián Núñez? Un partido como este puede marcar todo. Ojo acá con la que está haciendo Pavés. Tocó para Ovalle. Fernández. ¿Iba a ganar Fernández? No, ganó Ovalle. Llegaba a paso. No pudo ganar definitivamente Matías Pavés. Atrás juega en el fondo San Antonio Unido que está perdiendo. Tenemos que llegar hasta el minuto 97. Y recupera la pelota Ortega. Y hace de las suyas Ortega. Ganó el balón definitivamente. Ojo que se viene Taiba. El mano a mano con Hidalgo. Aquí está Taiba. Quería jugar por el otro sector. Gana Astete. Astete que termina jugando prácticamente por la banda izquierda. Pasó Astete. Se equivocó en el pase. Recuperó Vergara. O paso. Astete, para mala suerte de él, pasó por todas las posiciones de la cancha. Siendo un jugador importantísimo. Se va desperdiciando muchas veces. Ojo con Sepúlveda. Tiene el mano a mano. Ahí está Sepúlveda. Dejó atrás a Andrade. Le pegó. Pierra izquierda desviado. Era linda, era buena la de Sepúlveda. La de Gianfranco. Se levantaba la cabeza a Gonzalo. Era gol. Porque venía un compañero de frente. Sí, pero era para que la terminara. Era para que la terminara él. ¿Saben cuál es la diferencia más notoria, creo yo, entre Melipilla y San Antonio? La que podemos ver hoy día. Primero, que tiene una idea de juego. Melipilla tiene una idea de juego clarísima. Y segundo, los jugadores que entraron marcaron una diferencia enorme. Para Melipilla, sobre todo, con el gol de Taiba. El mismo Sepúlveda. Creo que han hecho un muy buen partido. Creo que han sido las dos diferencias más notorias entre uno y otro. La que cobra falta de Cuellar, el árbitro del partido. Vamos a llegar al minuto 94. O 90 más 4, como usted quiera denominarlo. Jugará Vergara. Que ha tenido un partido tranquilo, Cristóbal Vergara. El líbero de Melipilla. En general, creo que la línea defensiva de Melipilla con... O sea, San Antonio se la hizo fácil. Se la hizo fácil, ¿por qué? Porque solamente con un hombre de referencia como es Cuellar le ganaron toda la tarde. Pero aún así jugaron un muy buen partido también. Cuellar recuperando una pelota en terreno propio. Fernández y el taco pasaba. Astete al piso fue Vergara. La pelota se fue al lateral. Van a quedar solamente dos minutos de lo que adicionó el juez. Juega Núñez. Ramón. Astete. Andrea Hernández. Su voto para el jugador del partido. José Ovalle. Un voto por Ovalle. El público votó por Ovalle. Ya tiene dos. Luis Marambio. Su voto para el jugador del partido. Coto Ovalle. Unánime. Ovalle. Creo que va a ser unánime. No podría ser de otra forma. José Ovalle es el jugador. Y lo reiteramos. El público votó por Ovalle. José Ovalle es el jugador del partido. Tiene que jugar desde el fondo Melipilla. Los potros. Se van nuevamente a la punta del torneo. Melo. Suman dos unidades. Melo. Y el saque. Por la banda. Pavés a buscar esa pelota. Y falta sobre Matías. Se tiene que tranquilizar San Antonio. Le quedan muchas fechas por delante también. Pero yo insisto. Esa desesperación. Yo creo que viene desde el banco. O sea. Es un contagio del técnico a los jugadores. El mensaje con los cambios. El mensaje, claro. Astete. Yo creo que es el paradigma del Sau hoy. Un equipo que no tenía una idea clara. Astete está jugando en el lateral izquierdo. Me da la sensación ahora. Sí. Tal cual. No hay milagro en el fútbol. Y no pasan al de vez en cuando. Pero cuando no existe una. Sí. Está del lateral izquierdo al ocho. Imagínate lo que dice Andrea. Gonzalo. Uno se da cuenta que este equipo. Con lo menos hoy tácticamente. Fue un caos. Que se trasuntó en el partido. Sí. Coincido totalmente. No lo quise comentar. Porque justo siguió la jugada. Pero Ramón Fernández estaba sacando el lateral él. Hace un minuto atrás. Entonces eso. El desorden que se provoca. Más allá de ir perdiendo uno a cero. Creo que la idea de San Antonio no está clara. Y no está clara ni para su cuerpo técnico. Y obviamente la señal para los jugadores. Es totalmente contradictoria también. Quiere salir desde el fondo Melipilla. No pudo Taiba. La pelota le cayó. A la figura del partido. Josué Valle. Que mete un pelotazo. Es buenísimo. Tremendo el pase que metió. Ahí viene Pavés. A ver si juega con Taiba. Prefiere jugar nuevamente con Albano. ¡Oh! Y... Taiba está en posición de adelanto. O está habilitado. Está habilitado. Fernández en la marca ya. Ahí saque de arco. Para Cristóbal Campo. Tiempo cumplido. Se va a terminar el partido. Los potros. Los potros son punteros de la Liga 2D. Suman 12 puntos. Hoy con gol de Taiba. Le ganan por uno a cero a San Antonio Unido. Y vuelven a la cima de la Liga 2D. Sí. Si el resultado fue uno a cero. Fue porque Melipilla la verdad no pudo encontrar más goles. Pero se los provocó. Creo que fue el equipo que merecía llevarse los tres puntos. Y no solamente por un gol de diferencia. Sino que por muchos más. Ante el desorden de San Antonio. Y un Melipilla ordenadísimo. Sabiendo a lo que juega. Y con las individualidades. Marcando muchísimas diferencias. Creo que es un digno. Y sin ninguna duda. El ganador Melipilla. Creo que se lo mereció. Desde el principio. Concediendo la superioridad en el campo. Creo que lo que reclamas a San Antonio Unido. Es una posición que no nos ha quedado clara. Que está al límite. Creo que claro. Define el partido. Pero Melipilla quizás lo pudo ganar por otro expediente. Merecía. Y lo que le reclaman es eso. Es la posición del gol de Taiba. Sí. Coincido. Ahora... Taiba entró solo. No lo persiguió nadie. Si bien es cierto se ve que quizás... Andrade le marca que pasa por su espalda. Eso le marca la línea. Pero la línea... Normalmente cuando vienen esos balones detenidos desde los costados. Se marca en zona. No... No hay línea. No al hombre. Claro. Entonces cuando esa zona tiene que dar dos, tres pasos hacia adentro. Tiene que ser lo más... Siempre. Ojalá. Todos juntos. Y ahí yo creo donde queda la duda. Pero aparece un Taiba muy, muy solo. Porque además eso es un trabajo que se hace justamente con los defensores. Para saber quiénes son los tres o los que se van a meter un metro más atrás. Y que van a salir. O lo otro normalmente se hace una línea de cinco jugadores. Y dos o tres jugadores que van en la segunda línea. Claro. Que marcan a los jugadores, a los principales. Un Taiba... No sé... En este caso tenían que ir con Taiba, con Vargas. Sí o sí. Con Vargas. Claro. Con los cabeceadores principales de Melipille. Creo que ahí hubo un desajuste notorio de San Antonio. Que para un clásico le pesa, le pesa... Y le pesó el balón detenido. Que lo hablamos también. La importancia de un balón detenido. Que hoy día a Melipille le hace ganar un clásico. No solamente del balón detenido. Sino que desde los 90 minutos, 98 minutos que se jugaron. Fue amplio dominador del partido. Y merecido. Muchachos. Sí Andrea, estamos contigo. Bueno, estamos acá. En medio de la euforia, ¿no? Del festejo. Está todavía la gente. Pese a que la instrucción de la policía. Había sido que abandonaran primero los hinchas locales. Y se acerca amablemente a hablar con nosotros. Josué Ovalle. Quien fue elegido en la figura del partido. En este triunfo del clásico del Maipo. Lo primero, las sensaciones. Fue un partido bastante aguerrido por minutos. Pero finalmente se quedaron llevando. Y se llevaron los tres puntos. Para volver a la cima de la tabla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que muy contentos. Hicimos lo que trabajamos la semana. La verdad que estamos muy bien. Y nada, feliz por el triunfo. Ahora, ganar la San Antonio Unido. Un clásico. Tu ex equipo. Me imagino que también tiene un sabor distinto. Sí, la verdad que estuve un año allá. La pasé muy bien, la verdad. Agradezco a todas las personas que fueron buenas conmigo. Y nada, un gran rival. Y nada, un bonito triunfo. ¿Cómo estuvieron el partido? Por ahí la posición de Astete a rato se veía incómoda. La aprovechaste muy bien tú. En compañía con Ortega por esa banda. Sin embargo, el gol termina saliendo de una pelota detenida. Me imagino que a todos los dejan muy conformes, muy contentos. Sobre todo con esta posibilidad de seguir creciendo de cara a lo que queda. Todavía es muy temprano en el torneo. Y me imagino que el objetivo está puesto en el ascenso. Sí, la verdad que ese es nuestro objetivo. Estamos muy contentos. La verdad que se nos han dado lindos partidos. Hemos sacado cuatro triunfos. Y nada, muy feliz. Con el afán de seguir haciendo gores, ¿no? Ya van dos. Sí, la verdad que siempre es lindo anotar. Pero lo importante es ganar como equipo. Me parece. Felicidades por el triunfo. A celebrar con el resto del equipo. No sé si quiere mandar algún saludo aprovechando la instancia. Un saludo a mi familia, a mi pareja, a mi hija, a mi familia de Algarrobo y a toda la hinchada que nos viene a apoyar. Ahí está, muchachos. Muchas gracias. La palabra de José Valle, la figura del partido. Muy pedido por la gente acá. Todos le piden fotos, saludos, con algunas firmas por lo demás. Bueno, ahí está el 10 de Valle que hizo un gran partido. Es cierto. Realizó un tremendo partido. José Valle condujo a su equipo de una manera muy clara. Siempre trató de abrir los espacios, de buscar a los hombres que pasaban por las bandas. Sí. Revisamos el compacto junto a Gonzalo Jara y Luis Marambio. El clásico del Maipo que terminó 1-0 y que también tiene otro resultado de la Liga 2D porque Real San Joaquín le ganó a Lautaro de Wynn otro partidazo. Buen partido. Perdió el toque y ganó el equipo de Real San Joaquín. Comenzamos a revisar el compacto del partido. Esta fue una de las primeras al minuto. Sí. El cabezazo de Valle que no le da bien, no le puede dar dirección. Pero ya estaba avisando Ortega que él iba a ser el dueño de la Franca. Sí. Sobre todo el primer tiempo yo creo que es donde más redito le dio a Melipilla atacar por el lado izquierdo con un astete que no es su responsabilidad, no es su posición natural, pero que se vio muy mal. Pasó por volante, luego terminó jugando de lateral izquierdo. Ante la incomodidad obviamente Melipilla sacó muy buenas jugadas por ese lugar. A esto costaba Melipilla una genialidad de Diego Cuellar. Y casi la tuvo, pero también estaba el portero Darío Melo para evitar el gol de Roberto Cereceda. Que fue la apuesta de la más clara de San Antonio Unido. Roberto Cereceda que no logra perfilarse para la zurda y que en ese control mira, no tiene la opción, pero era un partido extraño porque el dominio era de Melipilla y San Antonio tenía la más clara del partido. Absolutamente. Volvemos al segundo tiempo, donde San Antonio insinúa algo quizás en los primeros minutos. Sí, el segundo tiempo se hizo un poco más trabado. Esta jugada era un golazo, la verdad que Harding ameritaba un muy buen gol. Creo que hizo un muy buen partido. Salió por Taiba, que finalmente el que termina encontrando el gol en este clásico. ¿Cómo se justifica el cambio de Quintanilla en esta oportunidad? Porque lo dijimos, Harding estaba haciendo un tremendo partido. Sí, y eso habla muy bien también del trabajo que está haciendo seguramente su entrenador, el equipo. Y como lo dije durante la transmisión, para mí la diferencia la marcaron los jugadores de Melipilla que entraron, que marcaron una diferencia muy grande y sobre todo Taiba que hizo el gol. Esta la tuvo Roberto Cereceda. Creo que fue una de las pocas que pudo pivotear Cuellar y lo hace de muy buena forma. Y fue una de las pocas que llevó San Antonio en el segundo tiempo, ¿no? Sí, más allá de lo que fue también el remate este de Fernández. Que a eso apostó también, no tuvo construcción, elaboración más allá de estos remates. Lo que más me extraña de San Antonio, teniendo la calidad de jugadores que tiene, es el no jugar a construir, a tener una mayor posesión teniendo la calidad de jugadores que tiene en la mitad hacia arriba. Es como que se contradice su juego a la calidad de jugadores que tiene. Acá está la jugada del gol. Solo. No, para mí está habilitado, pero lo marcan muy mal. Lo marcan muy mal. Creo que la marca es de Andrade. Sí, tenía que ser Andrade el que debía estar encima. Sí, cabecea entre el 16 y el 29 y cabecea muy solo. Muy, muy solo. Y eso marca un partido, una pelota detenida. Y acá el Sau también buscó por ese lado. Y date cuenta que en un encuentro que fue con tanto dominio de Meli Pilla, aún así, a pesar del caos del Sau, igual tuvo opciones, igual se pudo acercar. Y lo termina, lo mal que jugó desde su formación o desde el sistema de juego San Antonio, lo termina perdiendo 1-0 y pudiendo empatarlo de igual manera. Eso tiene la segunda división, que es un torneo muy... No vemos aquí grandes goleadas, salvo la de General Velázquez sobre el Sau. Y siempre así. Harta gente, ¿no? Y con mucho público, miren cómo se van retirando. Mucho público. Y nosotros también nos vamos a retirar, nos vamos a despedir acá en la Liga 2D. Andréa Hernández, gran trabajo ahí en la parte baja, en la cancha. Un placer, ¿ah? No, por favor, el placer es trabajar con ustedes. Abrazo grande. Abrazo, nos veremos pronto. Luis Marambio, feliz de reencontrarnos. Un placer este estreno en la Liga 2D. Gonzalo Jara, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Feliz de estar nuevamente por acá. Y vimos un lindo partido, así que saluda a Andrea también ahí. Y nos podemos ver el próximo fin de semana. Feliz. Así será aquí en la Liga 2D. Los Potros derrotaron por 1-0 a San Antonio Unido. Son punteros de la Liga 2D. Nos vamos. Chau. Hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.